Ya estamos, ya estamos gente ¿Ves? Un momentito Que no oigo un carajo 46 horas que llevamos de juego Ni más ni menos, eh La virgen Ay, un huevazo, tíos Coge mi cervecita Y vamos a continuar Let's go Estamos en la isla esta De la Dracogalerna Ah, nos tocó una cosa, puede ser Nos tocó un arma Tío, me lo estoy gozando con este juego Es largo de cojones, eh Pero No sé si me está haciendo como, por ejemplo Insulsamente largo ¿Vale? Por ejemplo, Alien Isolation Yo para mí me encantó, pero me parece demasiado largo Por ejemplo Pero este me mola Me mola mucho También me mola porque el lore y todo eso me gusta Las personas que me gustan Del juego que viene me gusta A lo mejor ese Subjetivamente Pues Estoy un poco condicionado, ¿no? Obviamente Pero bueno, a lo mejor hay gente que no le gusta Pero a mí sí A mí me encanta Esto No me interesa para nada Lo tenemos todo Con ya absurdo Nos dieron este arma De quemar 20% Joder, es que mira Que locurón, eh Es que yo soy nivel 26 Y si me toca un arma de nivel 26 Un momento Es que no sé si la vimos Lo... Vimos la tienda Ahí va Joder, macho Hace efecto rápido, eh La puta cerveza No Esto lo tengo épico, tíos De Miss Fortune, eh No lo voy a comprar Casi lo voy a comprar Ay, Dios Claro, pero esta no tiene habilidades Pero la de Miss Fortune sí, ¿no? Mira, esta sí que tiene Joder, es muy bueno esto, eh Para la... Para Ari No tiene crítico ni iniciativa Pero porque no tiene el Céfiro Pero lo subimos Y puede ser buenísimo Que tiene solo daño adicional Y todo en el robo de vida Pero claro, es que Se cura mucho de por sí, ¿no? No sé Ya iremos viendo, ¿vale? Ah, por cierto Me di cuenta de cosas Una cosa Eh... He estado viendo Porque he visto guías Y cosas así Para algunas cosas Que quería saber si son bugs o no Porque hay veces El juego ya te condiciona A mí, por ejemplo De tal manera que Ya creo que hay unas cosas Que son bugs Porque me ha dado bugs Por todos lados Entonces Hay veces que es difícil Eh... Saber si es un bug O es un bug Es un bug O si es así el juego O qué En el templo que fuimos Que nos metía Pike en un bicho Y nos bajábamos a la... Como por... Subterráneamente Ahí Encontramos un ánima Que... Derecha o izquierda No sé Y había que encontrar el izquierdo Vale Pues en el puzzle de las campanadas Hay que dar a las campanas De otra manera Y se abre la puerta Y se abre la puerta esa Que nos salía el cofre Que yo creía Que era el del poro Que había abierto Porque no sale en ningún momento El cofre del puto poro Es más Un cofre Que sí que abrimos con un rayo Se bugueó Y yo lo abrí Y de ahí cogí El ánima ese raro Pero no me salía Que estaba abierto Ni nada No sé Una movida muy rara Entonces Si haces el puzzle de las campanadas Tienes el otro ánima ¿Vale? Para Para poner en el sitio Hay más movida ¿Vale? Supongo que podremos volver Pero bueno Esto yo ya lo he hecho Lo hicimos aquí todo ¿Vale? Hay que continuar por aquí Porque por aquí no se podía pasar Así que Alante Un momento Yasuo tenía habilidades Nope Ari Nope Runas Nope ¿Cuánto daño teníamos A todo esto? 5000 Con esta teníamos menos Es que cara La movida es que Hay un 40% De probabilidad De infinito daño Verdadero Pero consume 5 de mana ¿Sabéis? Esta si la subimos a épico Puede ser un canteo ¿Eh? Con la borrasca Voy a hacer una cosa Eso creo que lo Pensé Ayer Para meterle la borrasca Para meterle la borrasca Ah pero no teníamos ¿No? Borrasca 3 Mira que locura La borrasca 3 Hace 143 de daño Golpe verdadero ¿Vale? 40% Pero es que si le metemos Hasta hacerlo épico Puede ser un canteo ¿Cuánto dinero tenemos? 15.000 Lo hacemos Lo podemos hacer Creo yo Le mete estados alterados Al tío Quemado Con lo otro 20% Si me es 24 No se si hacer Pero estoy super indeciso Voy a continuar Si veo que le necesitamos Lo hacemos Lo hacemos ¿Vale? Que no quiero gastar Más cosas Porque Sé que luego Voy a ir con Miss Fortune Seguro Para el late El late El late game Vale Vámonos Por aquí Vamos con Yasuo Vamos a los Vientos Vámonos Está dormido Hostias Cuidadito Aquí Dos oleadas ¿No? Ah Tres Una mano de piedra Tío Vamos Vamos Por la Iguila Hoy Yo voy a ir pegando Ya Dos mil Tres mil Tres mil Tres mil Se acabó Tres mil Tres mil Me noto lo que se curan, tío Es que es una barbaridad ¿Ya la turno extra? No, no le ha dado Le acaba de meter 5000 con una habilidad Qué guapa está la katana ahora, eh Está así ya con el Lo que le hemos metido al hilado y con la sobrecarga No tiene sentido, eh Está guapísimo Es que ya, suavemente un crítico lo ha matado casi, ya Tú eras Juegos a robo, ¿no? 1000 Muerto Ah, lo del turno extra del Yasuo Del ulti 3 Que me rayé Ponía turno extra Mira que empuja a un aliado, coño Me enteré mal Mira Hace que todos los aliados actúen inmediatamente ¿Sabéis? Por eso Ponía turno extra Pero es para los aliados Está muy bien eso, eh Está bastante aquí Me he quedado en otra oleada No sé contra quiénes Pero bueno Voy a pegar a todos, eh Voy a pegar ya Tiene 6 tentáculos en 0 coma, eh Es una barbaridad ¡Muertos todos! Llega a salir crítico, a lo mejor los matamos, eh Si tiro a Eri Le sube el crítico a Yasuo Ahí está, ¿veis? Voy a tirarlo otra vez Tengo 25 Voy a quitarle mida a lo que más tiene Luego voy a darle con Arya al otro Escudetes Bastante ricos Lo mato a los 3, creo, eh Si sabe crítico Se viene ya zurdo, potenciado Lo tengo Va, esto es lo que yo quería Venerme contra tochos, tochos Vale, a este le vamos a meter menos Y al otro Tienen doble escudo, eso Vamos a apagar el enano, este Vale, lo primero que voy a hacer Va a ser para curarme un cojón Antes posible Y los quemo Uy, perdón Hago que actúen inmediatamente Y le pego a este Una hostia Por ejemplo, y lo mato Buenas noches, Sansu 7000 Turn no es extra Demasiado fácil Ahora pegan la otra Y la Arya inmediatamente Ha sido innecesario esto, ¿vale? Pero quería que lo vierais Buenas noches, Sansu Lo que te... Como la cosa A ver si me lo paso ahí ya el juego Es largo de cojones, eh Eso sí, está guapísimo Las cosas como Sion Eso que tiene escudo, eh Ah, no, este no Se nota, eh Se tiene de todo ya Se tiene sangrado y de todo No tiene la Arya Se nota un montón Pero se vienen hostias Wow Como se nota la Arya, chavales Cúrate, anda Puedo tirárselo este también Para que se cure con todo Se lo quita al otro Ah, no, lo tienen los dos Vale, vale Pero es que claro, los tentáculos ¿A quién pegan? Porque... A los dos Es curioso eso Voy a pegar a este tío Lo antes posible Y luego voy a intentar pegar al otro Lo he matado ya Turno extra De puta madre Me he pegado en equilibrio Es que la Arya no veas lo que cura, eh Ni lo que mitiga Se ha quedado a uno El loco No me lo creo Perdón Le he alejado Muerto Se ha quedado a uno, eh El pocho Venga, antes que ya subo Yo creo que pegue No hay nada que pegue antes Pero... La espera merecerá la pena Adiós Aturdido ¿Cuánto quitamos? Mi magia se hace más fuerte Qué locura Guau, nos dan muchas cosas, eh Mira, mil y pico de pasta Nos dan... Mira, cuánto experiencia, chaval ¿Cuánto? Eh, cofres Y cosas aquí Hay otro dormido ahí, eh ¿Orbe? Hostia, cuidado, eh Me acaban de dar un orbe, tú De nivel 25 Hostias Lo que pasa que no tiene ningún... Bueno, claro No tiene ningún encantamiento Guau Nos sube muchísimo el daño, gente Y la vida, tíos Cuánta vida tiene Ari, ¿no? Tienes 6... O sea, 6 mil Le iba a decir 4 mil y pico Y Yasuo tiene nada, eh Eso sí Miss Fortune tiene muchísima vida también Orbe Simón Me recuerda A un muñeco que había aquí No sé si lo tendría en más países No había un robot Un robot de estos de... De estos de Navidad Que se llamaba Simón Era como mejor amigo Simón No sé qué Me hace gracia Orbe Simón Lo que pasa es que no tiene ningún estado Ni nada Ningún encantamiento Ninguna mejora Por así decirlo Si lo pones de por sí Está bien, eh A lo mejor le meto un Céfir O algo así No sé, tíos Lo que pasa es que De por sí ya es muy bueno Voy a subirle igualmente Esto le da Aguante Y poder de ataque solamente Ah, porque Ah, estoy hablando Estoy gilipollas Nada, nada Soy su normal Estaba viendo la toga Este le da iniciativa Y poder de ataque Iniciativa Pero crítico no Crítico tiene esto de por sí Este no tiene crítico Y aún así Con el poder de ataque Tiene más Voy a ponérselo, eh Pega mucho más, eh Tenemos más vida Cubo Gritari No, el cubito ya Ha pasado Es que esto En épico Tienes que tener Cinco niveles más Para mejorarlo, ¿veis? Porque este es nivel 2 A ver, cuento Si me estoy jugando un petardo ¿Veis? Este es nivel 2 O sea, nivel 20 Y este es nivel 22 Y sigue siendo mejor este Incluso con el cefre y todo Quitándose Lo sigue siendo mejor Para que veáis, eh Leipas Eh, me han dado más cosas Pero No sé cuáles eran El orbe solo, ¿no? Lo demás eran todo para craftear Que yo sepa A ver, un momento Sí, parece, ¿no? Tiene el 15 esto ¿What? Monóculo me lo han dado, tío Me parto actualizando Un momento Monóculo le viene bien a Ari No, ¿no? Sube el crítico Y le quita evasión Le sube un poco el crítico Y le da más poder de ataque Y le quita 100 de vida Igual, le hemos subido Un montón de vida, ¿no? No hemos subido 300 Le voy a poner el monóculo Al final Si es que le sube el ataque Tengo 3 peluches del timo aquí Y el monóculo es buenísimo Crítico y daño Let's go Hay un anillo mejor que este No creo, ¿no? Llamo Urbson Llaman un hijo del hielo Vamos a qué Tamoco Oaku Urbson Leer símbolo La teoría indica Los vientos puros cambian De norte a oeste De oeste a este Y de este a sur Vale, esto es a lo mejor Lo que tengo que hacer abajo, ¿no? Con los molinos Norte a oeste Oeste a este Y este a sur Vale Puedo ligado Abajo hay otra cosa De estas, ¿eh? Otro monóculo, tíos Me han dado dos Loco Y me he comprado uno antes Me he gastado la pasta Lo tonto Voy a pegarle A lo mejor me muero, ¿eh? Por fliparme Pero no creo No ha salido crítico, putado Tengo que mete ahora la Ari, chaval Puedo saborear el miedo Qué locura, tío Muerto No Uy, digo A lo mejor por el sangrado se muere Pero no Cuidado con este Tal vez en tu próxima vida Guansotea, chaval Guansotea, tú Guansotea, tíos Cuidadito que guansotea Así se hace Vale Con toda la vida Vale, este ataca y la voy Voy a subirme el crítico Bueno, voy a empezar a pegar a este tío No salta el crítico, jodido Me he toque sangrado Que eso está bien Me va a pegar Así que Voy a tanquear Te tengo Un poco crítico, chaval Turno extra Bueno, es GG, ¿no? Bueno, espérate Podría acostumbrarme No caeré Menos mal Recibió su merecido Coración A estos dos Bastante bien Voy a tirarle esto Con hila hoy Voy a tirarle Un Unos golpesicos ¿Esto qué hace? Daño mágico y todo Le hemos quitado esa puta mierda Y lo otro Así que Le vamos a reventar Ah, no, no No se lo hemos quitado No se puede disipar No se puede disipar Inmun aturdimientos Se vienen Se vienen Se puede aturdir Lo podemos ralentizar Pero lo estás Intentando Siquiera Vale Vamos Un poquito Para atrás Solo Mira lo que mete Mira lo que mete Tiene un medido Sangrado Así que Tiene la Eri También Me ha matado No voy a resucitar Con el ulti Con el ulti De Dila hoy Vale Voy a utilizar a Ari Para resucitarlo Un uno extra Ari Amiga Esto es que es la hostia En la fila de velocidad Pero si le he dado Ya subo Tío Bueno Al final Por esta cagada A lo mejor Nos morimos Y todo Cuidado Tiene un montón De mierdas Vamos a ver ¿Por qué sale esto? No entiendo nada Ah Porque cura con la pasiva ¿No? Supongo Voy a ponerme otra vez En el town Por lo que pueda pasar Creo que utilizar el ulti Ya Subo El ulti 3 Vale Los voy a poner Todos delante A ellos ¿Vale? Vale Pues no Hostión Ah Me tengo que poner La velocidad a tope Ah Vale Ah no No digo Lo matamos casi Pero no Voy a ponerme Ahora La velocidad bien tocha Lo matamos ya Es duro este pibe El bicho este Es duro este bicho Pero lo ponemos bien Finito No da mucha experiencia Voy a matarlo Voy a matar a los dos Las calaveras esas Los ídolos Dan mucho por culo Hay que tener cuidado Porque como La primera vez que pega Vale Vale Bien Cuidadito Cuidadito Con esa mierda Recorremos este camino Juntas Eso Estamos Muertos Tiene 5000 Le voy a sacar ¿Eso qué es? Daño Más Más daño Voy a sacarle De ahí Voy a reventizarlo Que no quiero sacarle De aquí Muerto Demasiado Vale Vale Bastante guapardo Esto Es que muere Es que muere el Yasuo De un hit Eso no me gusta Pero bueno Lo que es Que muera el Yasuo De un hit No me gusta Enfréntate a la verdad Así se hace Tun 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 Turno extra O meterlo otra vez Turno extra Turno extra Es una barbaridad Voy a tirarlo aquí Entonces A ver Puedo haber tirado El ulti 3 Con el este Cuidado Puedo tirar Dos ultis Dos ultis Uno Bastante locura ¿No? Lo de la Ari Hostia Vaya tela Me acuerdo del primer bicho Que nos salió Al principio Que era como una piraña A cuatro patas Que pegaba super deprisa No veas Ahora Ahora somos nosotros Los chetos Era norte A este Este a oeste No Nerte a oeste Voy a leerlo Por si acaso Norte a oeste Oeste a este Vale Y este a sur Aquí había otro glifo Nada Es Norte ¿Y esto? Ah vale Norte A oeste De oeste De oeste A este Y de este A sur Vale Un cofre Bastante worth ¿No? Este orbe Está hecho de viento Puro Siento la energía Siento su poder Una bolsa llena De semillas De semillas de arce Y voy a ser Poder del viento Hace mucho Que ha habido Todavía no se que Soma Semillas Si Señoras de arce Mi hermano me dio semillas Cuando era un chiquillo Y yo se las di A talilla Tío Talillas de jonia También Me enseñaron Que las semillas Representan La paciencia Semillas de arce Ventoladas Y bendición del viento Hostias Eso es para hacer algo Un momento Madre mía Lo que tengo aquí No tiene puto sentido Bendición del viento Esfera pequeña Con viento Quizás Fuente Quizás como fuente De alimentación Para una reliquia Burú Burú Mejor dicho O Burú No Burú Y lo otro era Semillas Esto si que es para Un arma legendaria Semillas de arce Ventoladas Semillas de arce Embuidas en la magia Del viento Tíos Quiero hacerme Las armas legendarias De esta peña Pero todavía No se como hacerlo No me lo han dicho En el juego Supongo que Lo dirán Más adelante Me han dado Una capa También Espérate Porque me han dado Una cosa Para pie Bastante guapa Sube la vida Sube el poder de ataque 24 Lo toca sigilo Eso está roto papay Y esta tía Y es 4 Quiero decir Es nivel 24 Perdón Chaqueta Du Conte Es nivel 24 Y le baja La defensa física Y la mágica Un pelín Le baja El crítico Pero Esta Ah vale Esta tiene crítico De por sí Ah no El índice de crítico Le aumenta Vale Porque no Porque no Hemos puesto Asesino 2 Pero es muy poco Ponerle crítico No renta nada Mira este arma Tíos Borrasca 3 218 daño Verdadero con cada golpe Vaya puta barbaridad Que locurón Madre mía Con este arma Revientas eh Miss Fortune Va volando eh Cuántos daños tenemos Con Yasuo A todo esto Pero es que claro Cuando le pongamos Esto a Le ponemos esto A Miss Fortune Y ojito Cuidado Ojito Cuidado O sea que El crítico En Miss Fortune No renta Creo que renta Mucho más La evasión Incluso Para que no le quiten Lo del alarde ¿Sabéis lo que quiero decir? Vaya locura Tíos Este arma mola eh Este arma mejorada A full Poder de ataque A lo mejor Es mejor que esta Incluso ¿Sabéis? Daño verdadero Y le pones borrasca Y ya revientan ¿No? O sea Dobles daños verdaderos A full ¿Sabéis cómo quiero decir? O sea Esta a lo mejor A tope Daño adicional Y aguante Es que esta tiene evasión De por sí ¿Sabéis? Es que es muy buena Tíos Es que es buenísima Para Miss Fortune Bueno No ha dado nada mal ¿No? No Era para Miss Fortune Era para Miss Fortune Lo que había dado Era para Miss Fortune A ver Espérate Me estoy liando Lo he visto ¿Verdad? Era esto Era esto Esta da crítico Aguante Daño adicional Magia Y defensa Mágica Y esta Crítico adicional Aguante No sé qué Lo que pasa es que el crítico Que le da Le baja un 1% Es que le sube muy poco El tanto por ciento De crítico Con que le pongas No sé No sé si renta O sea A lo mejor le subimos A Epic Es que ni con esas Ni con subiéndolo a Epic Le va a subir Vámonos Pero aquí no hay nada mal ¿No? Nada Lo hemos hecho todo Uy perdón Let's go Vamos para adelante Te noto callada Illa hoy Normalmente tendrías algo que decir Sobre el movimiento de este lugar Sobre los dioses Kraken y demás Me temo que no me queda Gran cosa que decir Sobre la diosa Creo que me ha abandonado Tal vez a todos nosotros Las cosas se han torcido un poco Pero aún podemos triunfar No pienso dejar que mi ciudad Caiga ante Un chiquillo con mal de amores Y complejo de re Sara ¿Y si el destino De aguas estancadas Es caer? ¿Y si la diosa Nos ha puesto a prueba Y cree que no somos dignos? Joder Que pereza de mujer No pienso dejar que dioses Y monstruos Decidan el futuro De mi ciudad Lo haremos Por nuestra cuenta Como si te tengo Que llevar a rastras Ahora lo entiendo ¿Por qué hay tanta gente Dispuesta a seguirte? Quizá Tengas razón Adelante Capitana Vale Voy a guardar Por lo que pueda pasar Bastantes materiales Ascensor Uh Más cositas No me jodas Que me ha vendido La caña Que me he comprado Tío Uy ¿Esto qué es? Ver tutorial Bestiario Le he dado a pesca Ah no Ay Qué gilipo Me he comprado Esta puta caña Y me han dado La mejor Me han dado Una mejor Coño Ahí va Mi puta madre Pues esto Me lo he comprado Yo No me he dado Cuenta De lo que acaba De pasar Pero creo Que me han dado Esto mejorado Incluso Yo flipendo ¿Vale? No había nada De pesca Por aquí Supongo Que habrá Aquí ¿No? Un bien Lentecito Y otro Aquí Ah vale Que hay que darle Primero a eso Para poder ir Supongo que hay que darle A Esto Esto Me caigo Creo que nos chocamos Hostia Esto es para braun No me jodas Ah Voy a coger estantes A los dos Bastante cuero Me han dado Uy El maná De esta tía Voy a agujar Ahora muestrales Tu espada Vuelta al trabajo Críticos Tíos A full No está mal Procura Full Gracias Hasta los Dignos Necesitamos Seguro El daño Verdadero También la he A hoy ¿No? Porque No vea Vivo Para luchar Muerto Se viene hostión Por la luz De la diosa Se vienen áreas A full Madre mía Y lo que te estás comiendo No tiene puto sentido Se viene en áreas A full Vale Let's go Muertido Coño Me voy a tener que dar Toda la vuelta Voy a hacerlo Solamente Para que Brown Venga Tío Voy a hacerlo Solo para que Brown Venga No quiero avanzar Sin abrir todo Me da toque Me da un poquito De toque Vámonos Es para aquí abajo Menos mal que está cerca No está nada lejos Es un sitio pequeño Además Es un sitio Bastante Pequeñito ¿Me ha dado algo más? No A ver aquí No Ha mandado Esta en azul ¿No? ¿No? Ah es que esta no tiene nada Dios Es mejor en todo ¿No? Poder de ataque Aguante Defensa física Me da iniciativa Me quita iniciativa Y escudo Hechizo Bueno da igual No pasa nada Nivel 24 Pero tengo Puedo tener De 26 Me quedan las cosas De nivel 26 Habrá de 30 Supongo Que habrá de 30 ¿Qué nivel será El máximo? Creo que 30 Era el nivel máximo En el Battle Chaser Supongo que aquí Será igual Parece ser Vamos a querer ir a la hoy Como te haga querer algo Burgo No sé qué coño Otra vez Me va a dar por el culo Porque la voy a necesitar Se ha quitado Tengo que volver a hacer esto No me jodas Le daré desde aquí No Ahora vamos a toda leche Vámonos Brown Amigo Hostia Pero yo a Brown No le tengo Bien equipado Hostia Que vaya calentada Voy a cogerme A ver Llevaba La tortuga Llevaba esto Y llevaba Y sigue teniendo más vida La del puta Y la hoy Joder Bueno Vamos a ir así A ver qué tal sale Pero no estoy seguro De que vaya A ir bien A ir bien La cosa Hostia Cuidado aquí Vale Casi está muerto Voy a poner Down de primeras Y voy a pegar Voy a poner a Eri Aguanta bien El Brown parece Un momento Los 15 de mana Esto que hacía Esto es bueno Voy a coger Sobrecarga Este tiene Sí, sí Le puedo stunear No tengo conmoción Vale Bastante Hostión No vean No Voy a pegarle Va a matarle Tío Ya Lo manda Toma por culo Y ahora puedo Seguir Haciendo Down Ya tiene el Ulti 2 De Tío Este Lo ralentiza A ver Cómo es Dios Ah es el Ultimate Del Es el Ultimate Del Lo loco Qué guapo Me ha mandado A Parla Tío Es reventarlo Se le puede Quitar esto De alguna Manera Ah le puedo Aplicar Desgarro Con qué Meto Desgarro Con esta Tía Puedo Meter Desgarro Si No Que Dios Recuerde O no Turno Extra Voy a meter El fuego Zorro 1 S Voy a mandarlo A tomar Por culo Es que no va a pegar En años Es que Sabe Dónde Está Mira dónde Está En Parla Mueve Viejo Qué Qué cebada ¿No? Ari Es muy útil Ari Es que es Primordial Otra vez Cuatro Madre del puto Señor Milipico de crítico Pero tenía escudo Que te cagas Muerto Uy Vale Muerto Esto es que le ha curado Entero Tó Tengo otra vez Y es turno Extra Sería bastante gracioso Vale Otra cicatriz Vale 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 Venga Diecisiete Esto es que le mire lo que le mete Ah no Creía que ha aplicado a marca a todos No porque no le tengo las mejoras puestas en las runas Voy a pegar entonces Bueno espérate Puedo tirar un ulti 2 Bastante guapo Y los mando a Parla Con los aturde Mira dónde van Bastante guapo Voy a seguir con un airy nuevo Lo voy a quitar de aquí Voy a ponerme otro town Voy a seguir pegando Voy a pegar un ulti en área Lo voy a tirar más para atrás Pero no tanto como para que Aridos pegue bien fuerte Ahora sí mirad Pues Voy a pegar uno solo Aunque Yasuo puede pegar A este canta mañana Lo quema Bastante war Muerto Turno extra No voy a atacar con nada antes ¿No? ¿Esto en verdad? Cada turno Lo voy a matar ya Es que ya lo voy a matar Porque ya está Ahora sale otro Pero tengo el fuego cerro activado para el siguiente Vale Bastante hostión Lo que le acabo de pegar Pega una hostia guapísima Le toca a Brown otra vez No va a estar No está mal Muerta Se viene otro Otro oleada La última, ¿no? Lo mataré si sale crítico Esa es mía No olvidarán eso Vaya chilada Eres muy chilada Podría acostumbrarme Es demasiado fácil Mejor esto O sea, tú no vas pegando Me lo matas Y ahora falta el otro Y ahora llega ya surdo Hace esto En velocidad Y lo reviento Y en velocidad Qué locurón Como la venganza Que metiste con quien no debías Un mando de esto Que no tenía Mini pico De pasta Mazo de experiencia Y ahí hay algo tocho Seguro Esto lo podemos quitar Amok Vale Uy, perdón Ojo Cuidado 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 Guarmog Se viene la Guarmog, ¿eh? Hostia, pero le quita Un montón de defensa Ah, claro ¿Sabéis por qué le quita Esa defensa física? Yo lo voy a decir Ah, no Aumenta el aguante Hostia, le da más vida todavía Le quita defensa física Y mágica Obtiene 387 Clavaos, ¿eh? Iguales Le quita 43 De ambas Hostias Y esta es nivel 24, ¿eh? O sea, quiero decir Es verde Si fuese épica Esta Sería mejor que esta Incluso ¿Sabéis lo que quiero decir? Lo que pasa es que esta No tiene habilidad Y esta sí Cada turno Le cura 227 de vida Está bastante bien La verdad Y le sube la vida 60 Tendría 7600 de vida, ¿no? Es que mirad Es que mirad Tiene más aguante Incluso con el poder de vigor 2 Épico Creo que le pusimos Y mirad esto Aún así es mejor Le podemos poner Defensa física Y mágica A esto Encantarlo Y sería Dios ¿Sabéis cómo os digo? Bastante Tochin Lo que pasa es que 60 De vida Renta más Que quitarle 40 De física y mágica Yo creo que no Pero claro Le sube mucho El ataque Bueno, no tanto ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí Ah, sí Le sube Ciento y pico 152 Habrá que verlo, ¿no? ¿No hay un encantamiento Que le suba Ambas? No, defensa física Y mágica a la vez No, defensa Es No, tiene que ser Claro, es que solo hay O defensa física O defensa mágica ¿Sabéis? Pero yo quiero de ambos No hay, ¿no? No Erudito No Toda la defensa Tiene que ser Protección 3 Tiene que ser De protección 3 Tíos 28, chaval De nivel 28 ¿Cómo tengo esto? Tirítico en mil y pico Me cagas Ah, y manda otra cosa, ¿no? Para Brown Muy, mío Mira, desgarra Y aumenta el daño físico Que recibe Lo que aumenta Segundo daño físico Un 20% En cada turno Esto está guapísimo Valor de cristal Oh A ver cómo mola Eh Mira cómo mola la puerta, chaval Está guapísima Tiene como un cristal gesto Hecha ahí, ¿no? Ah, mira aquí Esto no lo he cogido De puti Madri Vámonos Voy a ponerme Hilaoi Lo siento mucho Pero voy a volver Que a saber Cual que no podemos encontrar Y yo con Brown Voy bien Pero Hilaoi Es mucha Hilaoi Esta pues Si le ponemos Si le ponemos Poder 3 La armadura De Warmo Es La polla Es muy buena Porque si de por sí es Eh Sin encantamiento de vida Tiene más vida incluso Imagínate Lo que pasa es que es lo que os digo Si le pongo Épico Ya le suma la vida ¿Sabéis cómo os quiero decir? Si le pongo encantamiento épico Creo que ya la vida Se la funde a la otra Así que no sabe qué deciros En verdad creo que es mejor La armadura de las edades Que la Que la Warmo Épica Uy va Aquí no es Eh Esto Pues imaginais que después Para delante Un poquito avanzando más Me tengo que hacer otra cosa Con Brown Me meo Mirad Lo que me refiero Esto Esto es épico ¿Vale? Estoy por vender todo esto Y quedarme con armadura De las edades Sinceramente Porque no vale para nada Lo demás Para que no moleste A ver Eh Este fuera Este fuera Y hay otro Que es un coñazo No No hace falta No hay otro más The Brown Esto es a tomar por cola ¿No? El abrigo Regi Esto es un mojón Ya Tengo armas Que ya no voy Ni a usar Esta por ejemplo Es una mierda Comprada con esta Así que lo voy a vender Tengo dos iguales Qué curioso esto ¿No? Defensa física Menos 37 Ah Porque me Es muy raro Tengo dos Este es épico Y este no Vale Vale Voy a vender todo esto Porque no lo quiero Para nada La compré Para venderlo Tío Vale Desastre 30.000 de pasta Tú Madre mía Qué locura Vale Lo que iba a deciros Ay no sale esta Para vender Vestidura de la reina No ha salido No puedo venderla Curioso Bueno La cuestión Tengo esta que es épica Cura cada turno Claro Pero esta no tiene mejora Es verdad Esta es De nivel 24 Y esta también Vale Lo que pasa es que esta es verde Si la subo a épica Es posible que la aguante Y todo Sea mucho mejor que esta Pero claro Esta tiene una Una habilidad Que te cura Fuerza de ataque No va a subir en la vida Esta sabes Y esta sí Me daño adicional Creo que puedo aumentar La vida con esto Bueno La protección incluso Está muy bien Si le subo las defensas En épico Puede ser un canteo La Hila hoy 43 de defensa Creo que es mejor Ahora mismo Que subirle 60 más de vida Y 100 de ataque Ahora mismo Voy a ponérmelo de antes Lo que pasa es que le cura Cada turno Pero es que con Hila hoy Creo que O sea con Ari Curamos suficiente Que tiene más defensa Le va a subir La vida un poco 60 Pero 152 de más De ataque No sé si va a rentar Voy a ponerle Las defensas Creo yo Creo que es mejor así Aunque sé que tiene Lo del curarse Cada turno Pero no sé No sé No sé Tenemos esto ¿Verdad? Vale 25 Sí, sí Me he rayado Esta no la puedo vender Tampoco No sé por qué No entiendo Por qué hay algunas cosas Que no las puedo vender O no me han salido O se ha bugueado O a saber Vámonos Ah, perdón Soy imbécil Ding 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 Vale Let's go Continuemos Soy un cerdo Gente Se me ha caído Cervecilla Me cago en la puta Me he querido ver La de un trago Lo que quedaba Pero no he calculado bien Y ha sido más De lo que mi boca Puede tolerar Ahora mismo Y mi garganta Vale Vale Coño La madre que me parió Lo tenía aquí delante Tío Y he dado una vuelta Insana Loco Soy imbécil Eh Una grieta De esas ¿Os acordáis? Que nos dio el talismán La tía esta Último recurso Del patriarca Me ha reído Me ha reído algo Uy Hostia 140 de daño Ahora no tiene No tiene ninguna habilidad Último recurso Del patriarca Patriarca de un Gran de Piltover Escondía bajo Su escritorio Qué guapo ¿No? Tiene ahora Pike Sin nada 3.389 De daño De ataque También es por la vida Lo que pasa es que tiene 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 incluso Menos vida Que Yasuo O sea Yasuo Tiene casi Más vida Que a mí me diría Que Pike Y eso que Pike Le baja la vida Por no sé qué coño Joder La Ari Tiene mucha vida Yasuo Tiene poquísima vida Tíos Esto que hay que hacer Devolver la bendición Del viento El aire de A lo largo del yunque Se agita Del viento Libera Ya estás listo Y probado Para su uso ¿Cómo? ¿Me ha dado Otros encantamientos? Ah pues Parece que sí ¿No? Sí Ah no 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 Me ha dado de aquí Puede ser No No me ha dado nada Listo y preparado Para su uso ¿Y qué? Voy a ponerme Voy a ponerle La misión bien ¿Cuánta misión Este fue aquí? Esto se ha bogeado Y me da una rabia Me flipas Esto ya lo hemos hecho Tíos Cruzabelo Me lo voy a quitar Vale ¿Y aquí qué era? Tengo dos Tengo Estos dos Susurros del viento Anofagal del rey Vale La defensa de aguas estancadas Con la derrota de Gamble El rey arruinado Ha quedado en libertad Regresa aguas estancadas Y trazo un plan Para detenerlo Vale Al momento aquí No hay que hacer Nada más Parece Uy aquí hay algo eh Tenía que haber guardado Algo va mal No es el viento El que me habla Son Mis fracasos Yasuo Nuestro poder Es movimiento Hacia adelante Tú Tú Prendes Es quieto Inmóvil Por el miedo No Eres digno De nuestro poder El viento Me sirve Al viento Le das pena La apatía Y la duda Son sus enemigos Quien eres Soy quien necesitas Que sea Yo soy A quien temes Otra vez No Yone Hermano Yone No lo entiendes Tienes razón No lo entiendo Alguien sabe Que pasa aquí Este lugar Que guapo El viento Es como un hilo Del tiempo Vale Alguien menos Filosófico Yasuo Se enfrenta A su pasado Otra vez Nos pegamos Contra Yone Tíos Que guapo Me va a fundir La cara Tengo dos mil De vida Contra treinta Y dos mil Y pico Que poco mana Tiene Yasuo Vale Que hace este hombre A ver Inmune aturdimiento Se pierde al recibir Un impacto De una habilidad De tempestad Preparada Vale Vale Posición de Dolor De todo el daño Un 80% Se pierde al recibir Un impacto De una habilidad De tempestad Preparada Solo Se puede usar Una vez Aumenta la iniciativa Un 20% Mientras está activo Joder Tiene dos páginas Mientras está activo Paso de viento De Yasuo Aumenta la iniciativa Un 40% Adicional Ráfaga Desatada Todavía no está puesta Y medir De Y medir De Yasuo Con un 20% De vida máxima Y meditar Perdón Vale Cuatro Inflique 15% De vida máxima Como daño Verdadero En tres golpes What No va a reventar 40% De vida máxima Como daño Verdadero Si muro De viento Está activo No se Recibe daño Si muro De viento Está activo No se Recibe daño O sea Que el muro De viento Cuando va a hacer Vientos demoníacos Hay que ponerlo Vale No se lo que va a hacer Tempestad Preparada Vale Con estas ¿No? O sea Con estas Si le pego Con estas Que está la tempestad Preparada Le revientan ¿No? Supongo Se le quita Esta mierda Vale Pues voy a intentar Darle Con esto Y tener turnos Adicionales Supongo No me ha dado Turno esta Bueno Vale Sabía que iba a hacer Eso supongo Mierda Mierda Primero que metemos ¿Qué va a hacer? No sale ¿No? Tengo 40% De sobrecarga O sea 40% de sobrecarga Voy a utilizar esta habilidad Uno extra Que muy bueno Tíos Madre mía El escudo Que se pone Voy a utilizarlo No me quita Nada ¿Cómo te pongo Chao Hasta luego Crítico Y le mato Creo Vaya tela ¿What? Esto es buenísimo Ay Se han quedado Nada Dios Acaba con esto Como ya hiciste Una vez No Esta vez No Acepto Mis errores Y los errores De los demás Y así Avanzas Hacia tu destino Se ha puesto Un escudo El Yasuo De tres pares De cojones Mazo Mazo De escudo Dios Tuviste que tomar La decisión De nuevo Si Ya me he enfrentado A mi hermano Y siempre pedo A la rabia A la confusión Después llega El arrepentimiento Ahora Estás en calma Ha estado Movedito Volvamos al barco Anda La tripulación Debería haber terminado De arreglarlo Yasuo Me alegro De que hayas Hecho frente A tu pasado Parece que estamos En deuda Si no llega a ser Por esto Seguiría solo Y perdido Hemos llegado Muy lejos Pero la lucha Contra el rey Arruinado Acaba de empezar Pase lo que pase No pienso irme Hasta que hayas Encontrado Lo que buscas Te lo prometí Con Yone He vivido Toda mi vida Arrastrando la culpa Tú Varias vidas He aprendido La importancia De mirar Hacia delante La pregunta es ¿Cómo conseguimos Eso Sin sacrificar Nuestra misión? Pensé Que tenía Que conocer El pasado Para conocerme A mi misma Pero ahora Me parece Irrelevante Lo único Que tengo Claro Es que no podemos Permitir Que aguas estancadas Sufra el mismo Destino Que las islas Bendecidas Creo que juntos Podemos impedirlo Si Juntos Vale Vale Ya hemos abierto Esa parte Parece Parece que el barco Está listo Si zarpamos Con rapidez Y no surgen más Contratiempos Deberíamos llegar Antes que el rey A aguas estancadas Te seguimos Capitana Así me gusta Chicos Vale Investiga La isla Está hecho Ya Vuelve a las estancadas Y detén al rey Enruinado Vale Eso ya es lo último Pero nos faltan Cosas aquí Nos faltan Cosicas Aquí arriba No entiendo No entiendo Eso Vale De las arenas Surimadas Momento de historia Obtenido Y esto Tíos No me entero Yo de estas cosas Hemos hecho Todo ya De aquí Que rápido Creo que va a tardar Mucho más Vamos a subir A nivel 28 Vamos a descansar Ya voy a asamble Al rey Arruinado Voy a hacer Lo que me queda De las armas Legendarias Y demás Y vamos a matarlo ¿Quieres escuchar Una conversación? Si A ver que conversaciones Tenemos ¿En qué piensas Iyaoi? En Lo que nos espera La senda que Nagakabouros ha puesto ante nosotros Es una senda de aventura Héroes de distintas tierras Unidos contra un poderoso enemigo alzándose alzándose victoriosos Haces Haces que suene heroico como en una de tus historias Pero me pregunto si he tomado las decisiones correctas por el camino Si de algún modo soy la responsable de lo que nos espera ahora Tienes dudas Pero continúa siguiendo tu corazón Eso es lo que te hace fuerte Así inspiras a los demás Es por lo que Braum luchará a tu lado hasta el final Gracias Braum Agradezco tu confianza Y tu compañía Cuando Braum vuelva a casa contará historias sobre ella hoy La sacerdotisa del Kraken Todo Fredor conocerá tu nombre Ha Entonces debemos vencer Mi historia no puede terminar con una derrota Otra conversación Tío Me he dado cuenta de que he perdido un montón de tiempo tíos dando vueltas tan antes y para atrás y tenía un Es que a ver no te lo dice O si te lo dice no lo he visto en el mapa Que había como una antorchita de esas para cambiar el grupo más adelante Vaya tela LOL Lo mismo Bueno Si ambas estamos despiertas supongo que deberíamos seguir con lo de salvar el mundo Juntas puede que tengamos alguna posibilidad Hemos reunido una tripulación peculiar con tanto en juego ¿De verdad confías en esta gente? Tanto como en ti Espero que más que eso o estamos perdidas Tómate un tiempo para conocerlos para luchar a su lado ¿Te sorprenderán? Un poquito ¿No? Si ese es tu objetivo tendrás que esforzarte más No eres humano Ya no ¿Qué te ha pasado? Fui traicionado dado por muerto en las profundidades Ahora la oscuridad es mi hogar Percibo tu rabia Pero también un sentimiento de justicia Las profundidades exigen sangre y yo soy su espada Pero la niebla negra retrasa mi misión Me pregunto si conocieses mi pasado las cosas que he hecho si acabaría en tu lista o en la de otro Todo el mundo está en la lista de alguien Crees que eres malvada porque has matado Solo eres lo que tu naturaleza te exige Igual que yo Espero que encuentres la justicia que buscas Se ha dado cuenta de que estabas mirando ¿Necesitas algo? ¿Quieres saber lo que estaba pensando grandullón? Quizá no delante de los demás Tranquilo Brown Estaba pensando en las historias de tu hogar Troles dragones montañas de hielo y nieve Todo eran cuentos Hasta que te conocí Solía soñar con navegar a tierras lejanas ver todo lo que ofreciese el mundo Pero ahora aguas estancadas es mi mundo Entonces debes visitar Freljord Brown será tu guía Viviremos muchas aventuras Madre mía Todas las conversaciones que hay Eso que vimos hace nada todas ¿Cuál es la espada de forma efectiva? Qué buen cumplido viniendo de un gran asesino Los asesinos se reconocen entre ellos Lul Supongo que tienes razón Mi maestro fue el mejor de todos los espadachines Yo solo soy una sombra de su talento No hay nada de malo en ser una sombra Es evidente que pasar desapercibido tiene sus ventajas Entonces tu maestro está muerto Así es Y hay quien cree que fui yo ¿Buscas venganza? ¿Qué te hace pensar que no lo hice? Digamos que un pálpito Vaya Al menos el destripador de los puertos me cree Sí El puto Pike y las ugras ser colegas Pike Me equivoqué contigo Yo y todos los demás Eres un buen aliado Sois necesarios Todos los somos para acabar con esto No gozabas de mucha confianza cuando te uniste a nosotros Pero has demostrado que eres digno de la causa Pareces la sacerdotisa No de ese tipo de digno Digno por tu cualidad de guerrero Reconozco que no suelo hacer estas cosas Quizá te vaya mejor No me has visto en acción Quizá algún día lo hagas No gracias Prefiero las cosas como están De acuerdo Se acabó Bastante guapardo Vale vamos a pegarnos para subir el poquito de nivel que nos queda Ahí está No hay más arañas Bueno Dos oleadas Vale Creo que con esto subimos al nivel que nos quedaba Vale Cuestión Ha herido Lo matan Lo matan Ah no lo mata Vaya fail ¿No? Áreas a full Madre mía que ostión Que barbaridad Ah no Ya he subido Anda mi madre es que no ha salido La madre me parió No había salido tíos Y yo he descansado Bueno De igual Esto Hemos metido un orbe ahí pero no ha hecho nada No entiendo nada ¿Otra vez esto? Esto se buguea de lo lindo eh gente Pero muy ricamente Somos 27 coño Madre de Dios Hay que matar al A ver un momento No sabes lo que va nada más Hay que matar a Encima me han dado esta En épico puede ser ahora que lo veo O soy no en raro Y la había comprado ¿No? ¿O no? No 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 la he comprado Vámonos para acá Aquí no hay nada de pesca Qué raro Corriaza Corriaza Vale Vamos a ¿Dónde podemos ir? Dios Templo de la purificación Ah vale Vamos al templo de la purificación Porque hay que hacer una cosa del ánima ¿Vale? Que no lo hemos hecho Vale Bien Podemos ir a otros sitios y dejarlo hecho esto Que también viene bien Mirad Esto no Aquí no descansamos ¿No? Ah pues Ah vale Pero estos ya huyen Dios Y yo aquí no descansé Dios Mirad Aquí hay una cosa Que se me fue Por alto Yo creía que estaba mal Y va a ser que no Claro Como hay tantos bugs De algunas cosas y otras Ya no sabes Ni que está bien Ni que está mal Terraya es un huevo Ya lo hicimos Hay pesca ahí Pero no sé si va a rentar pesca A ver Por aquí no Es arriba Vale Aquí hay una cosa Mira El venado encontró Con el Se encontró Con el búho En batalla Primero El venado salió victorioso Tres veces Dos veces Después El búho fue derrotado Otras tres El venado se encontró Con el búho En batalla Primero El venado salió victorioso Dos veces Después fue derrotado Otras tres Vale O sea que Venado dos Y búho tres Creo que es ¿No? Y aquí sí que se abre La puerta Que yo decía ¿Vale? Venado dos Venado dos Y búho tres Era esta mierda Que había un cofre aquí dentro ¿Os acordáis? Y ahora Vas aquí Y te Esto lo cogimos ya Que sale como Con las chirivitas blancas esas El ánima Tíos Un montón de cosas Pero El ánima Que es lo importante Corred Corred Díos míos Que os voy a puto reventar Como os toque un poquito Como os roce El alma Ahora podemos ir para atrás Corre Vamos a poner El ánima Uy perdón Por aquí no es La cerveza Empieza a hacer su efecto Me estoy meando Cosa mala Y eso parece otra puerta Ay amigos Que pesados sois Coño Y lo que me quedaba Aquí era esto Aquí el cofre se buguea Este está bugueado Uy perdón Este está bugueadísimo Que está aquí Ya lo cogimos Ahora pongo el otro Tamento izquierdo Y activo A ver Y se activa esto Y has aprendido encantamientos En esta estación Vale Vamos a encantamientos Infernal Centinela Ah mira Regeneración no lo tenía No sé qué encantamientos son De verdad Pero bueno Protección 3 No hay De momento no tengo Protección 3 Tranquilidad Ah mira Esto no lo tenía yo Eso no lo he visto yo En su momento Poder 2 El de borrasca 3 Bendición de la diosa Esto es te curas Cada vez que pegas Esto no me renta nada Centinela Se sube la vida Y pone el ataque Borrón Esto viene bien para Para Miss Fortune Creo Infernal 700 De daño verdadero Borrasca 3 En épico Puede ser un montón De daño Con cada golpe Es que esto mirad Son 700 Pero en 3 turnos O sea Cada turno Le vas a meter 300 y algo No 200 y algo Interesante Y esto Cada vez que le pegas Le vas a meter También 200 y algo Lo que pasa que 50% Tiene más probabilidad Que salte esto Bueno claro Es que esto se puede Stackear La borrasca no Es que los estados Alterados son una locura Porque se pueden Stackear Tíos Puede ser una barbaridad A ver un momento Lo que me ha dado Para el Yasuo Es que mirad esto Mirad esta Puta barbaridad Tíos Le puedo meter A esto Poder de ataque Y te cagas Es buenísimo Sangrado 681 De daño verdadero Durante 3 turnos Le puedo meter Aparte El quemar Y revienta O no hace falta Ni el quemar Es que tiene 597 Lo que pasa Que le meto El quemar Puede ser la hostia El quemar Aquí Porque puede Hace un montonazo De daño Va a tener quemar O sangrado Si o si seguro Sabéis Y te pega Muchos golpes Y está muy bien Lo que pasa es que Tengo que ver Luego las capas De nivel 28 Y eso Pero bueno Se habrán activado Más cosas En aguas estancadas Vale Vamos a Isla Dracogalera Puerto Ahogado Eso es en aguas estancadas O sea Es en Isla de las sombras Zona de pesca Zona de pesca Ya hemos ido A estos dos sitios Voy a ir aquí Voy a volver Vale Y voy a Hablar Con el que me da Más cositas La bolsa esa Que me da Bastantes cosas Para craftear Me estoy mirando Como Vamos Como un cabrón ¿Eh? Vale Bienvenido de nuevo A aguas estancadas Es verdad Acabamos con Gunplan Seguro que no te esperabas Volver en estas condiciones No soy La misma persona A la que hiciste Naufragar Hace años Fortune No me queda Orgullo Solo Destino Si tengo Que regresar Encadenado Que así sea Aún tengo amigos En la ciudad Pronto El trono Será mío De nuevo ¿Sabes cuál es Tu problema Gunplan? Esos amigos Tus Ahora casi todos Trabajan para mí Y están mucho Más a gusto Ay Fortune No respetan A los amantes De la paz Solo están Esperando El momento De clavarte El puñal Por la espalda Enciérrale Raffen En una celda Con goteras Y sin un ápice De luz A ser posible Volveremos A vernos Fortune Si Claro Durante Tu ejecutivo El Gunplan Es un bichamen Déjame Que lo mate Ahora mismo Nadie Lo dará Por muerto A no ser Que lo haga Yo misma En público Pero eso Tendrá que esperar A que acabemos Con la amenaza Del rey Arruinado Acudiré A mi gente Quizá Puedan ayudarnos Vale Me he cagado Digo Se ha bugueado Esto Tiene que haber guardado Creo Antes ¿No? La vieja El horizonte Se oscurece Y ya hoy Es como un Harrowin Pero peor Aún más cruel Harrowin 2 A pesar de vuestra ayuda No conseguimos Tener este Harrowin Un antiguo rey Se ha alzado Con el corazón Lleno de rabia Y has venido A plantearme Una nueva petición Sí Tenemos un poderoso Amuleto Que puede contener Al rey Pero lo ha corrompido Dudo que podamos Arreglarlo En esta ciudad Nuestros templos No tienen el poder De purificar Semejante corrupción ¿Podría llevarlo Hasta el Capitolio Buru? No puedo Permitírtelo Semejante artefacto Podría dirigir La ira del rey Hacia nuestro pueblo Quizá sea mejor Evacuar aguas estancadas Anciana Sé de otro lugar Que es sagrado Para Nagakabouros Cuando fui al templo De la purificación Oí hablar De una forja Buru ancestral En las islas De la sombra Una forja Buru Un lugar Así de poderoso Podría purificar El amuleto No habías oído Hablar de ella Porque es un lugar Prohibido ¡Ojo! Está confuso Y extraño Creo Que la diosa Quiere que ponga A prueba Todo eso Que me adentre En lugares Prohibidos Y desentierre Verdades perdidas Me está poniendo A prueba La serviré Tomando decisiones Difíciles Y confiando En mi propio juicio Encontraré La forja Purificaré El amuleto Y atraparé Al rey arruinado Los miedos Del pasado No me detendrán Ojo con la forja Creo que ahí Podremos hacer Las almas legendarias Cuidado Caserón de fortune Por favor Dejadme ir al baño Hijos de la gran pupu Que me voy a mear Encima Qué cabrones Puto juego Puto otro momento Que sacar Mazo Cinemáticas seguidas ¿Habláis hoy? Ok ¿O qué? Ah Nada capitana Ya están distribuyendo Las provisiones Esta ciudad ya ha sobrevivido A un harwin Volverá a hacerlo Y ya hoy Bienvenida a la sala de guerra Nunca había visto una ¿Qué dijeron los ancianos? ¿Nos ayudarán a purificar el amuleto? No pueden ¿Por qué? No hay lugar de culto lo suficientemente poderoso en esta ciudad Podríamos usar la forja Buru Pero Es un lugar prohibido No me han dicho dónde está La forja sobre la que leíste La de las islas de la sombra ¿Cómo encontraremos un lugar así? Necrit Él lo sabrá Sí Espíritu Espíritu Se conoce su dominio a la perfección Deberíamos volver a visitarlo Pero Es un lugar prohibido ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé Y tampoco me importa A Nagakabouros Le encantan el cambio y el movimiento Así que desafiaremos las advertencias ancestrales Traeremos el cambio a ese lugar Me honra contar con vosotros Para una misión como esta Nice Preparémonos para otra travesía Y forjemos un arma con la que derrotar al rey arruinado That's right Vámonos Fortune Es buena líder Es buena líder Pensé que no te gustaban las capitanas Ni el concepto del liderazgo Veo que no dejarás que la gente de la ciudad sufra Otros salvarían su pescuezo Y abandonarían a los débiles Pero yo no Entonces ¿Vas a quitarme de esa lista tuya? Te pondré al final del todo Hay muchos que merecen morir antes de que te llegue el turno a ti Ay, me quieres dejar para el final, que mono De mono Nada Gracias, Spike Gracias, Spike Tú y yo Tenemos más en común de lo que pensaba Cuando acabemos con todo esto Tal vez podamos hacer un trato Lo dudo Sigue siendo la capitana Mientras tanto, cuidado Mientras tanto, cuidado Puedo Puedo Sentir Que locura Me está esperando Este tío está zumbadísimo Aguas estancadas Aguas estancadas Que me cuente Que viene para acá Que viene el toloco Con las criptos Cuidado Habla con Negris sobre la purificación del amuleto Nice Aquí hay cosas Esto, tío ¿Qué coño? ¿Eso por qué no se puede abrir? Eh, cuidado 12 arrasado parece ser un esquema para un par de pistolas En la parte superior Alguien ha escrito dos palabras para Sara 12 arrancados los esquemas de Abigail Pero si ya lo tengo Yo no tenía eso Trozo cortado, trozo arrancado Tengo los dos ¿Qué cojones me estás contando? ¿Por qué no puedo abrir esto, tíos? Estoy un poco rayado ¿Dónde tengo que posicionarme para abrir aquí? ¿Tengo que venir con Fortuna a abrir esto? Puede ser Eh, o se ha bugueado ya solamente Me cago, mi puta madre Parece que se ha bugueado Pues no, no No me puedo poner ningún sitio para abrirlo Ni con AE ni con el ratón I don't know, man Vámonos Había una cosa al principio Aquí, nada más empezar el juego ¿Y esto? Quiero hablar con el tío de... Del barco también, ¿vale? Aquí nada más Empezar el juego Hay una nota De Miss Fortune aquí Nunca terminé esa carta Tenemos trozos de Abigail De no sé qué, ¿eh? Pero vamos No, no sé A lo mejor hay más recompensas que hacer, ¿eh? Gente, vamos a hacerlas Pero vamos Tenerlo por seguro Tenemos un puto lío de movidas Que tirar, que hacer Porque hay Hay movidas que tenemos que Que dar el diezmo ¿Sabéis? Y nada más Y nada más Voy a baño Me meo ¡Gracias! 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 Ya estoy, gente Vamos a ver Vamos a hablar con todos Por si hay algo Que nos tengan que decir Alguna misión o algo así Habla con Necrit Antes de irnos De aguas estancadas Ah, vale Esto es lo que ya hice Vamos a ver Recompensas y cosas así, ¿eh? Y rumores Y movidas Porque seguro que hay cosas Que hacer todavía aquí ¿Y cómo se forjan? Ah, vale Las armas legendarias Supongo que se ven En la forja esa Buru que decían, ¿no? Tenemos que tirar movidas, ¿eh? Tenemos que tirar Diezmos Y movidas así, ¿eh? En el templo burrido A ver, un momento Vámonos Por aquí no hay nada, ¿no? Esto está cerrado De siempre ¿Y este tío que está aquí? Esto está cerrado O abierto ya No, mira ¿Qué le pasa? LOL Al final es buena gente Porque no nos mata, ¿no? Bueno, buena gente Entre bastantes comillas Pero ya me entendéis Vámonos Vámonos Podemos ir por aquí Aquí había algo Aquí se ha desbloqueado Algo más No Vamos a ir a donde Donde podemos ir Y sabemos que hay que ir ¿Vale? Porque como No sabemos si hay que hacer Más cosas y demás De momento Porque no tenemos nada abierto Vamos a ir de primeras Al puerto A que nos dé la mochila Con las movidas El tío este Mira, estos se van a cagar Los pantalones Nada más vernos No hay cuatro, ¿eh? Ay, ¿os acordáis al principio? Cuando nos partíamos la boca, ¿eh? Qué buenos momentos En el varón Aquí habrá algo A ver Esta mierda No sé Todavía no se ha abierto Tíos ¿Dónde está el cruzabelos De los Cojones, loco? ¿Dónde estará, tíos? Voy a ver este tío Que nos da Si nos da cofres De nivel 28 Sería la hostia Por favor Comienza con artefactos 143 Qué puta locura 168 De nivel 27 Tengo Son 48 Tú estás fumando porros, ¿eh? Pero muy Grandes, además Ven por culo Primero voy a ir al otro Al pescadero También le voy a vender Los trozos y demás Y lo del cruzabelos ¿Dónde coño se hace, tíos? Un amuleto de gamp Ah, no, esto es En aguas estancadas Pasa algo extraño En ocasiones Desaparencen cosas Y surgen rumores De una pequeña fisura De una pequeña figura Que se desliza Entre las sombras En cuanto la ves Desaparece La gente De descanso del varón No para de hablar Del tema Pero solo sé Que quiero recuperar Mis cosas Recompensar A quien Consiga La justicia Es crujizo ladrón Matar Cruzabelos ¿Dónde coño está Este tío? Quiero matarlo, tío Nos hacemos las arenas A lo mejor con Yasuo No podemos, ¿eh? También lo digo Voy a guardar 77% Madre mía, tío Voy a guardar también aquí Vamos a ver Si hay más arenas Voy a ver Aquí en el equipo Esto es mejor Que lo que tiene Le baja un poco El poder de ataque Pero le mete los sangrados Está muy bien Vale Vamos a ponerle aquí A las habilidades Del equipo Sangado quemaduro O está envenenado Mete mucho más ¿Esto qué coño era? Por ahí el crítico Le sube bastante Cada crítico Aplica sangrado Es que es una locura Nada No me interesa Que se cure 90% Quiere igual El daño 992 Prefiero sangrado, ¿eh? Te va a hacer más daño A la larga O sea, el sangrado Lo puedes tener Pero luego esto Creo que le hace más daño Aumenta la probabilidad De crítico Debiendo un 20% O sea, le va a dar Más crítico Va a tener más Probabilidad de crítico Y aparte esto Le va a dar Hacer más daño Con esto ¿Vale esto qué hace? Qué locura Es que tengo Todo chito En verdad No sé que quiero Subirme Me sobrecarga Tengo mucha pasta, ¿eh? Podemos comprar tomos Para poner a alguien Bastante cheto Menta el daño Cada golpe 74 Críticos Importantes Voy a poner esto En verdad, ¿eh? Plica sangrado Reviento Esta tía Hostia, que me de miedo A esta tía Se cura No estoy usando No he usado las curas De esta tía En ningún putísimo momento Porque ataque provocado Purifico una debilitación Es que tengo a Ari ¿Sabéis? Entonces, ¿para qué? No sé qué subir Te lo juro Esto Pues esto está bien, ¿eh? Bueno, no te creas Es el coste de maná Pues no es tontería Uy, perdón Tengo lo que me interesa Voy a ponerle esto Joder mis fortune Chaval Madre del puto señor Oh Esto es buenísimo, ¿eh? Son un 15% Pero claro, a la tarde se le puede quitar Esto es buenísimo Puede pegar town Todo el mundo O sea, puede pegar Raidao y town Desde el principio Me mola, tíos Esto es muy bueno También O sea, cuidado Dos Si el objetivo tiene Es el 15% de vida Le hace más daño Otro Con una acumulación de alarde Por cada Mejora de cachetada activa Duplica el daño de cachetada Cuando se aplica Por primera vez A 457 Bastante daño A ver que hay más No quiero que se cure Ya no consume cachetada Da igual que no lo consuma Porque dura poco ¿Sabéis? O sea, dura un... No sé cuánto dura No, esto es lo de alarde Cachetada se va rápido, ¿eh? O sea, quiero decir No dura tanto Dura como un turno Dos turnos ¿Sabéis cómo os digo? Yo por lo menos He visto que en un turno Se pira la cachetada ¿Y esto qué hace? Son dos, ¿eh? Me voy a ponerla aquí seguramente Duplica el daño Esto sí, hay muchos objetivos Voy a poner esto Y para adelante, ¿vale? Voy a dejarla así Es que me interesa así, tíos Espérate esto Así me gusta Como está Miss Fortune La verdad Y... Ari Tengo dos acumulaciones De robo de esencia Y esto Cuatro de maná Por cada golpe de orbe Esto está muy bien, ¿eh? Cada golpe aplica Una acumulación De desgarro mágico Documenta el daño mágico Recibido un 4% Se acumula cuatro veces Me mola esto Genera maná No es tontería tampoco Me cuesta Vale, faltan runas No, las runas no me han dado Interesante Vale Pues voy a guardar aquí No quiero volver a hacerlo Todo otra vez Porque me daría Un paro ¿Sabéis? Así que No Vamos a ver qué hay Si hay algo más ¿Qué tenemos hoy? Un cusano tan feo Que... Vale ¿Con quién participo En la puta arena, tíos? Con Yasuo 100 mil y pico de oro Vamos a apagar esto Vamos con Yasuo A ver Ojalá tenía que bailar Con Miss Fortune Ah, porque no está Ahora sí Vale, porque Fue que tener cuidado Nadie sabe Si vivirá un día más Yo te hemos sangrado Me pego ¿Me pego? ¿Echo? Hay que ir con Hila hoy Para estas cosas Bueno, por lo menos No pierdo la pasta El guardado antibugardo Sí, sí, sí Porque si no Te cagas Nos joden Vale ¿He perdido la pasta? Parece que no Vamos a ir con Hila hoy Hila hoy se cura mucho Y aguanta, ¿vale? Así que por lo menos ¿Qué nivel es este bicho? No lo he visto ¿Qué le one-shotean, tío? Al Yasuo A todos Es que al final La Hila hoy aguanta todo Bueno, espérate Es nivel 24 Yo 27 Y mirad ya solo Que la he liado Tengo 8.000 y pico de vida Me ataca de una No sé ni cuánto me ha quitado Porque me ha matado Vale Es que mirad No hace falta No hace falta Ni que le meta Si es que estoy yo solo Voy a meter esto Potencial ataque, ¿eh? No me gusta eso Cuidado Vale Me interesa Eh... Hostia, esto me lo tengo que quitar Con el provocar Vale, vale, vale Ya sé cómo tengo que ponerle Yo estas mierdas A la tía esta Me voy a curar, ¿eh? Cuando se peguen los tentáculos Pongo full Le sube mucho el daño al tío este ¿Lo podremos matar? Aunque tenga esta puta mierda Es que con el provocar Y la OI Tiene un talento Que te quitas una debilitación Madre de puto señor Lo que quita, tío Eh... No hay nada que se quite una debilitación Igual es que te has cansado No No Esto está bien, ¿eh? Te ocurre el daño infligido Me lo puedo quitar con una poti, ¿eh? También lo digo Tampoco... Pasa nada Replicó desgarro Tampoco es tontería Voy a pegarle una hostia de estas Voy a pegarle una definitiva, ¿no? Los débiles dejan paso a los fuertes Voy a ponerle... Ahora Más velocidad Más... Otra marca más Tente mucho Me voy a tirar una poti a lo mejor, ¿eh? Tampoco es tontería Me tiro una poti Grupal, ¿no? ¿Dónde está la...? Elimina todas las debilitaciones No, pero no hay una... Que sea... Grupal, no, tío Tengo nueve Moderada Mida tres Pero yo solo quiero una ¿No hay una inferior? Superior ¿Que no tengo la inferior? Solo quiero quitarme una debilitación No me mata, ¿no? Tengo un poco de ayuda, por favor ¡Uuuuuh! Pega ya a tú Me va a matar Vale Hostia, Budance Necesito el provocar Necesito el provocar Necesito el town Ese que me quita... Lo necesito Necesito el town Que me quita esa mierda, tío Necesito el town Y el provocar Y el provocar Que purifique esa puta mierda Y ya está Digo, con Yasuo lo puedo purificar Pero es que a Yasuo Le meten una hostia Y se ha muerto Con Pyke A lo mejor Que entra en sigilo También estaría bastante bien Pero es que La hoya al final Aguanta más Lo que me tengo que meter De primeras es Esto ¿Sabéis? Esto de primeras Provocar Eso Provocar Todo el rato así ¿Me pegas? Vale Ahora me voy a curar Sí, sí, sí Ahora tengo turno extra Me quito esa mierda Y ahora pego otra vez ¿Veis? Me curo Pego Y intenta... Bueno, me pego otro bocao, eh Buah, crítico Vaya hijo de puta, chaval Cúrate, anda Cúrate Cúrate Ayudadme para que pueda Seguir luchando Madre mía, tíos Un buen golpe Me escupe, vale Aún no ha llegado Mi hora Siente el movimiento Ah, vale Le he quitado las movidas Y se las puse a Brown, ¿no? Ahora que recuerdo O a lo mejor no, eh O a lo mejor lo hice Pero no recuerdo que se las devolviese a A Ilaoi A lo mejor sí Pero yo Mándome un porro Que le cagas Me quito eso Lo hago antes de tiempo Bastante rápido A ver, me escupe Me curo más todavía Aguanto, chavales Mata, no Me quita bien Pero no me mata Me curo Me curo ¿Me escupes? No me escupes ¿Qué hijo de puta me mata? Sale crítico Venga Mira, come, mira Chaval Lo puedo matar, eh Voy a ver si No le he devuelto las cosas Es que creo que las tiene Brown Pero a lo mejor Me está jugando un porro Y eso es lo que me está poniendo Hasta arriba Míralo Míralo Joder Si es que soy puto imbécil Vale, a ver Tiene el velo Tengo 800 velos ¿No tenía un velo azul? No, no lo tengo No tengo un velo azul Esto sí que también Vale Esto, esto El oro Oro ha obtenido un combate Bueno ¿Hay algo mejor? No Tomo 10.000 Es que ahora es otra cosa Ahora mirad las resistencias de todo Ahora me mete mucho menos La madre que me parió Y yo como un puto subnormal Todo rayado Joder, cuánto me mete No sé qué, no sé cuánto Es que no sé qué me voy a decir La madre me parió Vale, esto Ahora sí está bien A ver 3.200 Sigo con el mismo dinero A ver si se buguea Y te va quitando la pasta Vale Voy a guardar otra vez Porque no quiero hacer esto otra vez A ver Y la olla, amiga Ahora Ah, bueno, espérate Voy a mejorar una cosa Porque esta habilidad A ver si Vale Vale Vale, esto está muy bien Genera dos tentáculos Esto es muy bueno Aunque le hace el doble de daño También me parece bien Pero que genere tentáculos Me mola Porque hace que se cure más todavía ¿Sabéis cómo os digo? Aplica desgarro Disipa dos mejoras ¿Le disipo dos mejoras? O algo que curo Mi dicienel por golpe Voy a ponerle Esto Y esto ¿Sabéis? Hago daño adicional Consumo en tentáculo Voy a reducir el coste de mana Creo yo Como estaba puesto antes Vale ¿Qué tenemos hoy? Y la hoy Vale, ahora sí que a lo mejor Con el hoy ganamos seguramente Porque no teníamos puesto todo Y nos va a meter menos todavía Nos meterá mucho menos Ahora tenemos mucha más vida Antes cuando teníamos 7.000 Ahora tenemos 10.000 de vida Deben ser juzgados Para crecer A ver cuánto nos pega Pues sigue pegando bien El hijo de puta ¿Crítico? No No espera huevo El hijo de puta Nos curamos bien aún así No voy a pegarle No voy a pegarle Lo suficientemente rápido Pero bueno Lo voy a pegar ya Como le salga crítico Nos revienta ¿No se escupe? Nos va a matar No tiene que salirle Esa puta mierda El RNG Tiene que ir Nuestro a favor ¿Sabéis cómo os digo? Porque si no Estamos en la mierda O sea No tiene que atacar Tantas veces Seguidas No he puesto esto ¿Verdad? Cuero adicional Dos tentáculos Vale Sí, sí Que está bien Sí Dios ¿Esto? ¿Qué pasa? Loco Se bugea un huevo Creo que está bien puesto Vale Tengo que ponerme la barrera También os digo Vale ¿Tengo puesto El equipo? Sí tengo puesto El equipo Esto a lo mejor Es mejor este ¿No? Tengo más Ah no La Warmo No, pero tiene muy poquita vida Me sube más el daño Pero Tiene muy poquita vida Y me quita las resistencias Lo que me cura Es por turno ¿Eh? Lo probamos A ver Vamos a probar esta ¿No? Procura por turno Vamos a probarla Bueno, es gigante Vamos a probarla A ver Vamos a probar La armadura de Warmo A ver qué tal se da ahora Es que No tiene que salir Esa puta mierda ¿Vale? Del RNG De bocado 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 Si me escupe Perfecto Porque nos quitamos Esa mierda Un puto gusano De esos De los cojones Vale, a ver Poder de ataque potenciado Es que claro Se ven estas mierdas Siempre Un bocado que te cagan ¿No? De primeras Crítico Uy Se haga muy rápido ¿Eh? El cabrón Voy a utilizar Esto de primeras Dale, no se escupe Vale Voy a tener que provocar Turno otra vez Nos ponemos full de vida Tranquilidamente Nos escupo otra vez Es que esto me viene perfecto Que no se escupa Quita un poquito Metemos todo otra vez Nos lo quitamos Voy a aplicar desgarro Y 800 Me subo aquí ¿Vale? ¿Vale? Me da ataque Y le meto un ostión Bastante bien Y le meto desgarro ¿Vale? Bocado que se viene Cuidado, ¿eh? ¿Critico? Uh Que poquito, ¿eh? Se ha quitado bastante poco Nos lo vamos a quitar Vamos a volver a meter Esto Lo podemos meter en esta fila Va bien Cuidado con eso Vale ¿Esto qué hacía? Genera el máximo de tendáculos Ya tengo un montón, ¿eh? O sea que tampoco me Voy a rayar Voy a pegarle Con el ulti Me curo bastante Seguro azul Me escupe Perfecto Mientras que no estoy todo el rato Bocado, bocado, bocado Bocado Vamos bien Tengo que ver algo Con lo que me pueda meter En lo de A ver Con lo que me pueda meter Corre lo de La fila de daño Vale Este me sirve Bocado, ¿vale? Ahora me voy a curar Si no se quita esto Me curo ¿Ya qué potenciado otra vez? Uh, emoción Ahora me curo Pa, 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 pa Vale Me escupe Perfecto Me quito esa putísima mierda Vale Le meto un ataque Normal Perfecto Pentáculos por dos Tengo el máximo Si vamos así Nos lo cargamos al desgaste Mientras nos haga un crítico Nos haga cosas raras Estamos perfecto Mierda Quería darle con el ulti Bueno, de bueno Le toca a él, eh Cuidado Vale, bien Provocar y ulti Provocar y ulti O provocar y esto Y luego ulti Que también me mola eso Voy a hacerlo aquí Es que no caigo luego En la fila de poder ¿Sabes? Pero no Ataco antes Voy a hacerlo así Porque lo tiro antes Y ya está Me pego un boca No crítico No crítico No crítico Vale Puedo tirar dos ulti Mates Buenísimo Ya tienes dos ultis Ya lo hemos matado En uno para uno La ira hoy es muy buena ¿Sabéis? Porque aguanta mucho Al desgaste Es buenísima Lo que pasa es que este bicho No veas El cabrón Ha metido unos críticos Porque teníamos zona de crítico Está muerto ya Ha sido mal RNG ¿Vale? Ahora sí Ha metido unos críticos Antes que no tenían puto sentido Let's go ¿Qué me dan? Bastante De dinero No lo he recuperado Qué poquita experiencia Has ganado Lo cierto es que apuesto Por dinero No me sacas Pino sombrío Tú Épico para el absurdo A ver Voy a guardar Aparte Porque a lo mejor Es nivel de mierda Que también puede ser Si mira lo 25 ¡Ah no! ¡Uh! Hostia Qué guapo Vaya pedazo de hostias Tiene 2000 de daño Tiene 2000 de daño Y de daño adicional Qué locurón ¿No? Varga merez Señores Le quita 300 de vida También te digo Pero podemos meterle vida Podemos meterle vida Y más daño Todavía ¿Sabéis? Con el perforante Eso Lo que sea Vida y daño Que tampoco está mal Para Yasuo Madre mía El veneno este 2800 Tiene muy poca vida Yasuo Es acojonante Y la Miss Fortune Va con 4000 La puta loca Con 3000 y pico de daño Y este tío Bueno Este tío tiene 5700 También te digo Pero a la que le pongas Esto a la Miss Fortune Y las pistolas Y esto No veas Cuidado Pone tener unas hostias Guapardas Es que Qué puta barbaridad Vale Pues A ver Que se cuece aquí ahora ¿Hemos guardado? No No sé si Creo que sí hemos guardado Pero vamos a reguardar Por lo que pueda pasar Antibugs Pero ahora ¿Qué tenemos hoy? Hay cosas que no debemos Ni contemplar Me gustaría En la arena Este tipo puede sobrevivir Hasta las entradas De un peda Así que deberías apostar Por alguien Que A quien le den Igual Las defensas O que pueda ir Desgastándolo Poco a poco Y la hoy Otra vez Y la hoy Siempre Es buena apuesta ¿No? Cuidado Cañonero Nivel 27 Cuidadito con este Cuidadito con este Este tío ¿Qué hace? Reduce el 90% Todo el daño Que no sea verdadero Cuidado el daño Cuesta 30 de mana No me sale el mana Que tiene este tío No sé lo que va a hacer Me voy a poner barrera De primeras Por si acaso Bien Bien hecho Antoñito Esto 12 reyes De provocar ataques Vale Voy a poner esto ¿Cuánto le quito? Si le pego Tengo curiosidad Lo bueno Que los tentáculos Pegan daño verdadero ¿Sabéis? Pa 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 Me da un escudo Ha utilizado Arpón ¿No? Arpón Daño moderado En 30 disparos Hace el puto loco Esa puta mierda Cuidado Lo bueno es que Cada la hoy Con los tentáculos Va haciendo más daño Nos podemos poner Que los tentáculos Hagan el doble de daño Que también es bueno Ahora Me meto desgarro Cuidado porque Se ha bujado el daño Buah Que bueno eso No nos hace nada Lo podremos matar Pero vamos a estar aquí La misma vida También os digo Ni ulti ni nada La va a quitar Y mi arma Tiene daño verdadero Es lo único Que le puede meter Voy a dar con esto ¿Qué ha hecho? A la madura de espinas What Le tengo que quitar Esa mierda Tíos Este arpón Cuidado Se ha metido En el crítico No se lo quito Cuidado con el crítico Me mata Crítico Dura hasta que se disipe Voy a tomar por culo Le voy a pegar Pero creo que me muero antes Me mata Antes de que me cure Sí Hostia Eso no lo sabía Claro Los tentáculos Le van a matar O sea Me van a quitar vida Guay ¿Con quién coño Lo mato? Con Brown Es que lo solo Tendría que matar Con Brown Supongo ¿No? ¿Quién mete daño Verdadero? Es que claro Los tentáculos De la hoy Van a hacer Que se muera Que se muera Todo el rato ¿Sabéis? Y claro Ya subo Se muere De una puta Hostia La Ari Mete daño Verdadero Probamos con Ari A ver No, no mete daño Verdadero La Miss Fortune Un signo 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 Pruebo con Ari, gente Esto es mejor que lo que tengo ahora que lo ve Me baja la iniciativa Voy con esto Tengo bastante defensa física y mágica Voy con Ari, a ver Voy a ver que orbes hay, vale A ver si hay alguno que tenga Daño verdadero o algo así O si no, que también podemos hacer Las putísimas armas legendarias Y le reventamos a este tío Y a tomar por culo Vale, tampoco hay que rayarse Y obcecarse cuando podemos hacer Más cosas Porque aquí tenemos que hacer Muchas más cosas Tenemos que tirar un montón de tributos Cuando tiramos los tributos Cuando bajamos abajo Hay cosas que nos dan O me estoy fumando un petardo No sé si me he explicado ¿Qué pasa, loco? Chaminas bienes ¡Mira el filo de Joe, mo' loco! Hostia, que guapo, ¿no? Pero claro, no... Dios, ha bugueado el tooltip ¿Qué tal coño de aquí? Sangria y furia Cuidado con esto Le quita evasión 3% Y borrasca ¡Uh! Hostia, mira esto, ¿eh? Madre del puto señor Mira ¡Ah, mira! ¡Jomo es una puta mierda! ¿What? ¿Cuánto? O sea, es mejor esto que lo otro El filo sombrío Es nivel 25 Es épico Pero el otro es verde Es por eso Que ya no tengo ni idea, ¿eh? A ver Puede ser por eso Claro, si lo subes esto a épico Vas a que ni el crítico No tiene ni crítico ni veneno Es que eso es un mojonardo, tú Daño y daño adicional 1500 y pico 1580 Iniciativa un cojón Pero claro, no le das crítico, cabrón Esto es una barbaridad para Ari, ¿eh? Creo que ahora sí le voy a una puta puerta Bandera pirata ¡Joder! ¿Qué? Pero le baja mucho la defensa Eso no daño para el brown ¿Por qué daño para el brown? Esto sí que es bueno, creo yo Aguante, daño adicional Y daño Pero claro, no le da evasión Las otras tienen mucha evasión Esto tiene un huevo de ataque, ¿eh? De todas maneras, vamos a ver las armas Tenemos esta Que es esta, la de sal y hueso Y le da evasión Aguante, tal Este sí que me parece muy bueno, ¿eh? Este sí que me parece muy bueno Le baja mucho el aguante También os digo Lo da crítico, ¿eh? Pero claro, crítico, ¿cuánto es? Oh, un 3% Bueno, no está mal Aguante Le podemos poner aguante, ¿eh? Al arma Pero claro No va a tener Eso no tiene encantamientos Nada por culo eso Pero bueno Vamos por aquí Un momento porque ¿Quién tenía armaduras? ¿Este tío también tiene armaduras? Ah, sí Pero ¿cuál es la que tiene ahora? ¿No tiene una de 27? Ay, por Dios Es del 25 Ah, es de 24 Es de 24, tíos Tiene de todo, ¿eh? Lo que pasa es que claro Bueno, ya esta A esta túnica Si le metes Claro, se lo puedo meter a la otra Y ha tomado por culo, ¿sabéis? Pero si lo puedes meter a esta Lo que estoy diciendo Y ya está Dije, mira O el ataque 300 Más vida Y más defensa física Claro, le metes crítico O el sangriento No le puedes meter Es la putada Claro, tiene sangriento por un lado Y veneno por otro, ¿no? Por el arma O me estoy fumando un porro Esto no... Orgullo de los Besani, tú Restauración Dos de mana Si tengo sobrecarga Esto es una mierda para Miss Fortune Que te cagas Madre mía, palpike, chaval Mira esto, tú palpike Vamos a irnos ¿Alguien me vende tomos? ¿De runas? ¿Por dinero o algo así? ¿Qué locura, eh? ¿Qué puta locura? Amuleto del alijo real ¡17.000 de oro cuesta, chaval! Bueno, claro, te sube el daño Que da miedo Son 600 y pico Me lo voy a comprar, seguro Vamos, lo tengo más creado que el agua Seguramente ¿Pero chico? Ah, no, claro Que soy imbécil Sube 4% el crítico Anillo del búho Son dos anillos, eh No puedes tener dos Esto está en épico ya de boxing Esto es buenísimo, eh Son 17.000 de oro ¡Puf! Cómo lo encuentro Cuidadito ¡Cuidadito! Colgante y medallón Estas son cosas que solo se pueden poner en un sitio ¿Sabes qué? O sea, solo hay un slot Puedes gastarlo para esto o para esto O el talienman, ¿no? Es amuleto Y esto es lo mismo Un momento, vale Perdón Collar, talismán y anillo Collar, talismán y anillo Vale Talismán Anillo Collar Talismán Y collar Vale O sea, tengo que elegir o esto O esto, ¿no? Sería Es mejor este, tíos Para Yasuo es mejor este Te quita 352 de daño El collar que tengo Me da cuánto daño, tío Es un talismán Me sube 452 en daño Me da iniciativa Esto si lo pongo en Daño adicional Crítico, iniciativa Y esto es Aguante, crítico, evasión Defensa física Esto si lo pongo Es que, claro Necesito también aguante Con el Yasuo, tíos Vamos a ver Cómo vamos haciendo las cosas Porque hay mucha movida Esto lo voy a comprar seguro, ¿eh? El anillo Esto el anillo seguro 17.000, ¿eh? Es que me dejo mucha pasta Pero Mucho daño más, ¿eh? Muchísimo daño 600 de daño ¿Dónde vas? Una locura Mucha vida también Que viene bien Vamos a ver Vamos a irnos de aquí Te quedas loco, ¿eh? Con las movidas que hay Es una barbaridad Te quedas locatis Pero si no falta No falta dinero Que te cagas, tú También te digo Pero quiero matar al cruzabelos ese No sé dónde coño está No te diría por el viego Voy a Que voy a hacer todo, ¿eh? Todo Tenerlo Más claro que el agua Vamos a ver aquí ¿Se han puesto Algunas recompensas Más o no? Ah, sí Hostias Rasha el desgarrador Mira, mazo pasta, chavales Snack para poros Comandante lebro Quiebra cascos ¡Una reliquia! Esto es para hacer un arma Seguro, ¿eh? Amuleto de metal De estrella Eso es una movida legendaria, ¿eh? Hay que hacer esta mierda Seguro Ah, no Espérate Que es legendario Y es un puto amuleto Daño adicional y aguante 428 ¿Qué? Ah, espérate Que es un amuleto Que me estoy fumando un petardo Un amuleto legendario Por la cara ¡Oh! Espérate que a lo mejor me puedo Me puedo Me puedo ahorrar la pasta El puto quiebra Oye, ¿este de dónde coño está? Trae una túnica que no lo quiero parar Yo lo quiero más que nada por esto Por la pasta y por las marcas Un montón de marcas también Que las puedo gastar En movidas De que me den dando A nivel 28 Y ya toma por culo ¡Oh! Hay muchas cosas que hacer, gente ¿Dónde está este tío? ¿En aguas están cazas? Pasa ¿Dónde estará este pibe, loco? Todavía no lo he conseguido ver Ni matar Vale, rumoróloga, amiga ¿Tienes algo? Tiene tres rumores Perfecto Suplica aburo Roles de pesadilla Provisiones desaparecidas Vale, voy a guardar otra vez No quiero hacer esto otra vez Voy a ir al tío Para que me dé cosas Este tío ¿Por qué? Esto para ella Bien Esto para ella Bien Buen día, amigos Perfecto El tío este no daba materiales Menos mal que elegimos materiales Y no pociones de mierda Hemos elegido de putísima madre No hay nada más, ¿no? No Sí, vamos a aguas estancadas Coño, no me ves Uy, digo, no me puedo mover Me he cagado Vale, inventario Tenemos que abrir la mochila Mano de piedra de golem Por tres No sé cuánto Perfecto Fósil de no sé cuánto Escama de mis cojones Se me ha pirado la pinza Y tenemos que ir a por el A donde el pescador A vender los A vender los peces No me he acordado Vendemos los pecesitos Joli, amigo ¿Cuántos? Nos dará ¿Cuántos apostís que me da? Ocho No me da mucho, eh Por los peces Dieciséis Mira, el doble Fíjate, me ha callado la boca ¿Cuánto les he encontrado? Le he dado un nuevo rincón de pesca Seguro te interesa No sé qué sé cuánto Vale También habíamos Veintisiete Tengo estas En... En épico O en raro, eh Esta la voy a vender Porque tengo esta igual Esta la voy a vender también Tengo el farolillo ese 30 veces, ¿no? Aquí tengo un montón de cosas Que puedo vender también Pero bueno Ya iremos vendiendo Tranquilamente Aquí pesca Paso de pescar ahora A ver este tío ¿Qué nos vende ahora? Es un mojón, ¿no? Un mojón muy gordo, además Este es otro mojón Mojones bastante gordos 50 marcas, eh Tenemos un anillo legendario Anillo de Nashor Chaval Tenemos un anillo legendario Tenemos un amuleto legendario También Hay bastante cosas Que comprar con marcas, eh ¿Qué pasa? Acabamos de comprar un martillo Alguien se... Está bugueado esto Pero si ya lo compramos ¿Estás de loco? Un momento Ya tenemos el martillo, loco Ah, mira los tomos Que decía yo De runas Ahí va mi putísima madre Cañas Eh... Legendarias Locos No me jodas que he comprado No he comprado nada Tengo en el inventario Dos martillos No puedo pegar un tiro Me ha salido otra vez Como si no lo tuviese Estamos fumando petardos Puedo comprarme Cañas legendarias ¿Para qué vale? No lo sé Ni idea Necesitaría una caña legendaria Para algo en concreto Ni putísima idea Me las compro Las cañas legendarias Yo creo que sí, ¿no? Porque creo que no hay más grandes Voy a comprarlas, eh Directamente Para pescar azul ¿Cuánto me cuestan? Estoy dudando, eh Tengo 180 Comprar Esto me cuesta 40 y 36 Me quedaría con 100 Casi Un poco más Y estos son 50 marcas Es que tampoco Tampoco quiero más de aquí, eh Sinceramente Voy a comprarlo, ¿vale? Luego me darán más marcas Con las recompensas O sea, que me suena las pelotas Voy a comprarlo Eh... Pam Y pam Los tomos estos Los compraré seguro también El anillo Lo voy a comprar Segurísimo Anillo legendario Me cagas Me parto Me parto, chaval Ah, que está a tope O sea, no hay más Está todo a tope O sea, no hay otra cosa más potente Perfecto Vámonos Te voy a vender la pesca Bastante pasta 30.000 Un momento Vamos a ver ¿Qué es esto? Me ha bajado 250 de la vida Me da igual Mira la iniciativa, eh Y mira el daño ¡Qué canteo! Espérate Porque luego hay épico De aquí Y de aquí también, eh Legendario, mejor dicho Creo, eh Creo que es de los dos Eso para Miss Fortune Porque sabéis que vamos a pasaros el juego con Miss Fortune Eso lo tenéis más claro que el agua Lo que tenéis que tener más claro que el agua Eso Vamos a ir con el El Girl Team A full Hay muchas misiones Y muchas movidas, eh Conocimiento ancestral Puedo destacar dos misiones Russell Desgarrador El cementerio del sureste de las islas Ah, ya es donde está Y este Comandante Lebros ¿Dónde estará este hombre? Hombre La misión 3 La misión tal Provisiones desaparecidas Dirégete al almacén Vale No la confilias en el puerto Arruinado Vale Esto se ha rayado un montón No puedo destacar más A lo mejor lo que está aquí Sí que me interesa hacerlo Ya, eh Vamos a ver Aquí no está nada Vamos a mirar Esto se ha bugueado Este cofre Me encanta Vamos a mirar El mapa de la región Atalaya A ver si hay alguna Movida de recompensas ¿Sabéis? Aquí Mercado de los suburbios Descanso del varón Esto no lo hemos abierto todavía, tíos Pues el matadero Laberintos El puerto de los muelles es donde estoy Gruta Buru Mira, aquí hay una cosa en la Gruta Buru Creo que es algo de la misión principal En el pozo de la Madre Sierpe No hay un mojón Barricada de los muelles No hay nada Puerto Gris Joder Aquí no hay nada Y en Templo Buru Está esto que tampoco sepa qué Este encantamiento es cero de uno Es que esto, sinceramente Creo que se ha bugueado también Vale Lo que voy a hacer va a ser esto Como aquí parece que no hay ninguna misiones de estas Cruzabelos Ni nada No sé dónde está el puto cruzabelos, tíos No entiendo nada ¿La desmarcas o qué? Coño Me la ha quitado de repente Voy a poner este Esto 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 Esta no la puedo poner Porque ya la hice, ¿vale? Se ha bugueado esta misión Es como si no la hicieses Pero bueno La rumoróloga ya no me da nada más El almacén está aquí Me han dicho que vaya al almacén En una misión O está más para atrás, ¿no? Ese es el faro El almacén estaba por aquí Vamos a ver De aquí ni nada Más para atrás Hay mil movidas, ¿eh? Si te pones a hacer todo lo que tiene el juego Hay mil movidas, gente Está muy bien Me gusta Algunas salen un cañazo y otras no También Como todos los juegos Pero me gusta, tíos Me mola Este es el almacén ¿No hay que venir aquí? Aquí es lo que hicimos Lo de Noxus, ¿no? El alijo que no tenía que ir a Jho Ni demás Ni idea Ni puta idea, gente Bueno, vamos a ir a A dar los diezmos ¿Vale? Que eso sí que sé Donde hay que hacerlo También tenemos que matar A las recompensas esas A los tíos esos Vamos El Yasuo va a meter Unas hostias en juego ¿Tengamos el arma legendaria Y todo? Madre mía Todos estos legendarios Qué locurón Los avaloridos ¿Por aquí? Creo que es por arriba, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? De rumores Ni nada Tengo todos marcados Uy, perdón Aquí hay una cosa Hablar con alguien aquí ¿Tienes un segundo, por favor? Venga Ya va a tiempo Esperando una respuesta Comenta el hombre Bueno, no sé cuánto vale Los nagan aprovechó La oportunidad Para invadir Faro de Fatom El templo En el que Aguarda el pergamino Del himno Del ritmo celestial Se ha sido atacado A las bestias ¿Por qué no he expulsado Los brusanos? Sin duda Pero Los sacerdotes Están intentando rezar Como somos Tampoco No queda nadie Para ayudar en el templo El pergamino está Por ahí Sin más Vosotros no están En la cama Interior Ocultos las bestias Están en el mismo bloqueo Vale Intenta explicar ¿Dónde está el templo? Gracias a la dios Anahogo Exige acción Gracias a la fuerza Así que ha comenzado Puedes llegar hasta allí En barco Está en el templo Templo de Faro De Fatom Deja que te lo enseñe En el mapa Perfecto Vale Vamos a tirar Los diezmos Vamos a entregar Los diezmos Aquí no hay nada más ¿No? No hay nada De nada En el barco este En la La punta del barco Hay que entregar unas cuantas cosas No sabemos Por qué Pero hay que hacerlo ¿Vale? No sé que nos darán Pero son para entregarlo A Nakakabouros Por aquí También te digo Los pantalos Que te metes En el juego Tela 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 Vale Pagar el diezmo Sierpe encerrada en ámbar Las aguas comienzan a sacudir violentamente Y escupen un orbe Y escupen el orbe Sale disparado hacia allá Hoy que lo atrapa al vuelo Con el mismo impulso arpentino El mal Recuerda con calma El orbe ha cambiado La serpiente Que en cierre se mueve Como si estuviera viva Pero parece materializarse Y desmaterializarse Constantemente El espíritu de una serpiente Libre de las cadenas De la mortalidad Pero lleno de poder Mucho poder Esencia de la serpiente Pagar diezmo Orbe de las mareas De Ulán Hoy ofrece un esencia Esa plegaria Ofrece el orbe Marcas de... Unos segundos después Las aguas comienzan a agitarse Y le devuelven Un sombrío ídolo Ídolo de la marea oscura Es mejor el que tengo Aumenta el aguante 173 Y el poder de ataque En 87 Si yo le tengo El aguante 173 Con le sube la defensa física Y la mágica Una puta barbaridad Pero mirad el daño Tios Daño adicional 240 Aguante un montón Pero es que tiene más aguante Lo que pasa que claro Tiene Tiene Más defensa física Y mágica Pero aunque le pongamos Un encantamiento Le baja iniciativa Y todo Aunque le pongamos Un encantamiento Va a seguir siendo mejor Esta Es que tiene muchísima defensa Es que tiene muchísima defensa Le bajo 800 en la vida Es que tiene muchísima defensa Estoy hasta por plantearlo Lo voy a dejar Vale Bueno No lo voy a vender Obviamente Vale Hay 10 Moz que hemos tirado Y creo que abajo Dan algo ¿No? O sea Quiero decir Abajo Se darán algo Supongo Porque hay una parte En la que se puede bajar ¿Eh? No lo tengo Sí ya Sí ya Sí ya Sí ya A ver Voy por aquí Aquí abajo No sé si hay algo más Es que hay cosas Que hemos tirado Y no nos han dado nada Y supongo que A lo mejor Si bajas No sé ¿Quedarán algo? Eh ¿Qué es eso? Todas partes Necesito encontrar más No es suficiente Y no tengas miedo El aura De este espíritu Destira peligro Y avaricia No lo entiendo Eso se acaba de romper ahora ¿Esto no lo ha abierto? What? Ah coño Aquí hay otro Un señor Maldito Libertad Robado El aura De este espíritu Destila arrepentimiento Y desazón What? Pero ¿Y esto para? ¿Esto es una misión? No me lo pone En el mapa Me acabo de quedar Quajimodo ¿Eh? Me acabo de quedar Roto por completo Uy Vamos a hacer esto Seguro que haciendo los rumores Y eso te dan alguna legendaria También Que necesitas Algo legendario Vámonos Los pateos Que te pegas Son Acojonantes También te digo No hay un rumor Que se tenga que hacer En aguas estancadas Por lo menos Para irnos de aquí Sin tener que hacer Nada más Vamos a ver Tengo los rumores Faro de Fatom En verdad solo es uno ¿No? Porque los demás son Vale, vale Monstruos de pesadilla Los garfirs desentados Han robado un montón De provisiones guardadas Para luchar Contra el próximo Jarro vendiljeta A su almacén Para descubrir Sobre el asunto A su almacén Y dónde está El almacén De los garfirs orientados Vale, pero esto está Phileas está En el puerto arruinado En la isla de las sombras Esto, tío Tiene que estar aquí En aguas estancadas ¿Dónde está? Mira, isla de las sombras Vale, te lo va diciendo aquí ¿No? Lo cenó para el fatón Esto es ¿Dónde coño está esto? Vamos a hacerlo ¿Vale? Lo dejamos finiquitado Almacén de barcos ¿Puede ser ahí? A ver Un momento Almacén de garfios dentados Red de góndolas Vale, voy a ir Desde aquí No me sale nada ¿No estás imbécil? Ahora Aquí Vamos a guardar La capital Fortune Arrógate Vale Vamos a llevarlo Con permiso Esa es la ganja Tengo de devolver Estas provisiones A su dueño De veras Vale ¿Por qué no puedes ir Tú mismo? Vale Recuperar las provisiones robadas No me lo marca ¿Dónde está? Almacén de hogar Ferrentado Tengo que ver Las provisiones Supongo Ni el 25 Espera Chavales Que voy a poner A esta puta arriba Ah Pavela ¿Eres digno? Uy Hay que meterle caña A esto 1200 De ataque Normal Madre mía Qué barbaridad Sí, sí Sí, sí Tú pega Cuidado 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 Tampoco te flipes Se vienen críticos Tampoco te ¿Ha petado? No me he dado cuenta, pero hay algo que ha petado O sea, hay algo que ha hecho Perdón No me he dado cuenta, pero hay algo que ha hecho Vale, vale Vamos al culo No pasa nada No, anda, ya subo, anda Que da más por culo de 200 Arriba Aliba A ver Operación Voy a pegarla en el medio, a ver cuánto le quitamos si salta creyente Crítico, esto curiosidad Le mataremos de una hostia 6.000 Pues sí No le ha salido 5.000 Le ha salido 5.000 Adiós Así Vale Vale Que hostión, ¿no? Qué puta barbaridad No estaba esperando esto Mi consejo, no te levantes Acabamos de empezar A pastar, amiga Se pone a full A ver si la mata a Yasuo De un Supongo que sí Madre mía No está mal Estaban los robots esos de las De la esta celestial Esta No, de la cámara de los gigantes También que tengo que matar, ¿eh? ¿Se acuerdan? Bastante cositas Estás flipando, tú Nunca nos detenemos No voy a poner hasta arriba y punto Hay que tener cuidado con eso, sí Porque no veas Nada grave Tal vez Joder, a su hijo A más por culo Lo que no me gusta de Yasuo Es que no tiene nada de vida, tío A mi fortune reventaría aquí Y aguantaría bien Cuarto Cuarto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muertos ¿Otra vez? Oh, vale No me tuvegas Perfecto Coger caja Provisiones robadas ¿Ya está? ¿Seguro? ¿Solo esto? No creo, ¿no? A ver, dos rondas, ¿no? Tres Por mi perfecto Es tarde para la clemencia La diosa Nos ha bendecido Me recuerda a... Toca, ya suelo a matar ¿Ya suelo a matar Amigos? ¿Todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No veo ¿Qué tal? ¿Qué tal? 1000, ¿le mataré? ¿Es el de crítico? No, no ha saltado, tío. Cago en. Este cabrón peta un huevo, eh. Sí, recibe 10 golpes. Vale, hay que matarle de una hostia a este tío, eh. Voy a pegar a esta tía para mandar la pasta. No, 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 no. Voy a hacer que peguen a esta, tú. Los tentáculos de los huevos. Que no peguen a ese tío ni de coño. Ahí, ahí, el tentáculo a esta. Vaya pedazo de kate, ¿no? Ahí, 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 los kate se desatían. Que Yasuo le intente matar de una hostia, ¿no? Voy a intentar matarle de un ulti. Por favor, que salte crítico, tío. 8. Vale, otro ulti. Me parece bien. Tío. El town me lo quitan, ¿o qué? Ya está. De una se muere, ya no peta, ¿no? Pues no ha recibido 10 golpes. No está el tío ahí hablando. Un gesto inesperado. Vaya hostia, tío. Toma, pa' veras. Y catazo, ¿sabes? No ha salto crítico ni una vez. A ver si muere. 11.000 de crítico. Bastante worth, sí. Este cabrón no le puedo poner eso. No le puedo ponérselo a este. Tengo que tirarle dos ultis. No, con uno lo mato, ¿eh? No le puedo ponérselo a este. No veo. Como vean... ...la magia rebosa. Rápido, como la venganza. La diosa te bendice. Estaba bien. Ari, gracias. De una vez te lo podré matar, no lo sé. Solo un descansito. Vale. ¿Te vas a morir ya de una puta vez? Vale. No quiero ni pensar... ...lo que va a meter Miss Fortune, ¿eh? ¿Dónde hay una puta experiencia? Aquí ni nada más. ¿Las progresiones son solo eso? ¿Lo que está arriba y ya está? O sea, arriba, perdón, nada más entra. Me parece raro, ¿eh? Pues si, la abrí. Vaya hostión, ¿no? Vale, no hay más. Ya hacía yo. Puede ser robadas. Me ha dado, ¿eh? ¿Qué? Oh, no tienen miedo. Qué adorables. Muy veloz. me ha matado no vean no le pegues a ese tío oye, salta crítico encima no le doy mal oh mira me suena la polla tengo que pegar esto por pelota yo no quiero gastar mana que le peguen a esta vale, para curarnos la voy a matar sin el asú creo yo con dos ultis de ari creo vale crítico mira el cuanto le quita si salta crítico será la hostia pues no creo que lo mate 3.000 y pico 3.000 y pico 3.000 y pico nada, este pesado bueno Más provisiones Me parecía raro Tiene un fantasma No jodas Ah, vale Son muy pesados estos Y a su vez se muere el pobre De dos soplidos Voy a pegar a este Vale Cuidado Yasuo Que cansino es el putísimo Yasuo Ay, 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 ay Que va a petar Y va a hacer un daño de cojones Celebración de caza Cada vez Pesado Este tío Debe tirar un ulti ya Como sale crítico de una Mejor, loco Por favor Necesito el crítico de una Pesados Me cago en todo Me cago en todo Mato al gilipollas este, coño Voy a poner a Voy a poner a Miss Fortune Joder Voy a poner a Miss Fortune Pero del tirón Es que paso Es que paso De este gilipollas Vamos a ver Suelta esta puta mierda De coño Suéltalo Suéltalo Y Suéltalo Vale, amiga Vas a meter Hostias Como panes Hostia Si que le baja la vida Vale, sube el crítico Daño de ataque Aún así Seguía teniendo 2.600 ¿Ya veis? Ya tiene 3.300 Por lo menos No tengo Nada más No A ver Esto de que genera Sobrecarga Empieza la batalla Me parece la polla Me parece La hostia O sea, como no está Chavece, ¿no? La probabilidad de 3 No 18 Estas dos cosas Me parecen Primordiales Tenerlas Como le vamos a poner Runas Voy a comprar runas Para mi fortune Y la voy a chetar A full, ¿eh? Vale Vale, así Vámonos Yo me cago en la leche Con la cachetada Y el este Le puedo reventar Al bicho, ¿sabéis? Pero bueno Hijo de puta Voy a pegarle A ver El artificero De los cojones Vale Nada, digo Porque tiene poca vida No empecemos Mira Y la hoy empieza De puta madre Con esto Con el town De por sí No le pegues A este Velocidad Para ti Vale Tengo que meterle Esto En lo malo La cachetada Es que de una Ya va a petar Me cago en tu puta madre Hay que tener un cuidado Con eso Porque se puede morir La puta Y la hoy Y ahora como lo revivo Voy a intentar ganar Y ya está Con la y la hoy Voy a ser pesadísimo Me pongo a fulio Ah, ¿sí? Espérate Que te lo voy a explicar Vamos Te lo voy a explicar No hubiera Solo estaba empezando Topesados Tíos No tienen vida Voy a guardar Igualmente Oiga, perdón Voy a ir aguardando Porque ya me conozco esto Y no quiero Surprise Como antes Puto bicho Me ha jodido entera la run El puto El puto Ziggs Ese hacendado Esto me da igual Porque los puedo reventar De uno en uno Como un muerto La tía que La tía que revive Necesita revivir Esa es la única Que la matan Me cago en vuestra Puta madre Voy a meter Voy a meter el town Voy a meter ese Tío Una hostia Te mostraré El camino Vale Se ve bien ¿Vas a montamente? Bastante bien Es que la diferencia Con el Yasuo Esa es bien Bueno ¿Sabéis por qué? Es que Mira Y mete muy deprisa La quemadura Todo cristo Aún tengo Mucho que dar Va a morirse Antes Va a atacar A mi Fortuna Antes Aunque puedo curar A ella misma Vale Primero Y la voy Vale Así me vale Y ahora ella Vamos Borrasca No sé qué Que madura Vamos a ver Demasiado La voy Demasiado O sea La voy La La Miss Fortune Ya hemos cogido Eso Ah Las cajas Son aleatorias Son random Ya he notado Este gilipollas Son random Las cajas Down Como un 10 de sobrecarga Solo quiero para la Para la Y la hoy Para que meta Town Y es que ya con esto Voy a ir reventando Y ya Toma por culo No Bueno Que Eso no puedo hacerlo contra el bicho de la granada Obviamente Pero le meto el corazoncito ese Y va a pasar ¿Sabes? Que va a ser me da turma Pero no A ver Luego tengo que retocar Todas las runas y las movidas Antes de irnos A por recompensas y eso Porque quiero tocar las habilidades de Miss Fortune Y todo eso Porque no están bien del todo, creo yo Sobre todo estas Esta de aquí No Esta de aquí Ah, no, sí que se cura, vale No, no, está bien, está bien ¿Hay algo que me he rayado? No hace el cueste de mano Pues Ha provocado un turno más Vale Nada, nada Eso estaba bien, ¿no? Sí Los bichitos de mierda estos Hay que matarlo de dos hostias No tengo miedo Tiene más crítico Vale Menos mal No le des a ese, coño El siguiente Eso ya lo hubiese matado a Yasuo, ¿sabéis? Un coñazo Celebración de caza Celebración de caza Ya me va a dar golla Muerto Hay que tener un cuidado No Te pillé Hacemos que parezca fácil No Acabo No 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 A ver Voy a tirar área esa Marca en mi piso Estoy impaciente Acabamos de empezar Perdón Antes que la... bueno justo Vale, ahora la miocultura llena Y adiós No tengo paciencia Nadie Nadie Puto bicho de los cojones Cabrón Cuidado Me estás atacando Te pillé Vale Pero si le he puesto a otro la movida, ¿no? Si no tiene la cachetada lo podré matar No A no ser que salte crítico por alguna putísima razón No Bueno Yo puedo pegar un crítico Tiene que rebotar a este Es que... ah bueno tiene la cachetada No me acordaba Se le irá Antes de que pegue No sé yo, eh Qué pesadilla, tío Última y tres, ¿no? Para... Va a petar igual Me voy a poner a pegar Me voy a poner a pegar Hasta que suba a nivel 3 de ulti y lo reviva ¿Eso es todo? Me voy a curar Creo que con el ulti ese... Que va a pegar, eh Me matará Con curiosidad, eh A ver Voy a aguantarle Es que quiero ver si lo mata Vuelvo al hogar de la madre sierve Sí que la mata, eh La mata de una hostia, tú Qué exageración Lo he guardado, eh Vaya tela Me cago en mi vida Hija de puta Hija de puta Hostia, si estamos... Estamos muertos Ay, muerda madre Espérate, espérate Que ese día aquí Cuidado Estamos hablando de vida Nice Por favor, Ilaoi tú primero, bien Vale, pues sabemos que ese bicho hay que matarlo Instantáneamente La Ilaoi nos jode con los tentáculos Hay que intentar Cómo lo podemos matar de una hostia que te cagas Con las cachetadas de los cojones Ah, puedo dar una cachetada a uno y que rebote a él, ¿no? Y le meto cachetada y pego a los dos también Creo que yo veo lo más... lo más mejor Por favor Voy a pegar algo Tengo un toquito Un 15 Vale Ahora con Ari tengo que poner la Eri Tarda mucho la Eri ahora, ¿no? En hacer todas las movidas No sé si es que tiene algo de la iniciativa tocado No me acuerdo si le bajo la iniciativa, pero no vean, ¿no? Tienes algo especial Tienes algo especial Solo estoy calentado Muerto, muerto, muerto Y el otro ya va a petar La diosa te bendice Vale 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 Vale, esto puedo pegar a full A lo mejor a los bichos los voy a esquivar, ¿eh? Esos bichos chiquititos Porque dan mucho por culo Sinceramente Vale La embolación esa no me gusta nada Acepta el movimiento Vale Me voy a pegar aquí No, man. Es que hay. Perfecto Cuando le pongamos el equipo cheto cheto a mi foco Va a ser un canteo Perdón Este tío Este tío no tenía bichitos Dejes, ¿no? Porque esto me da igual Son los de las bombas de los cojones Me da mucho por saco, tíos Te lo advertí Cada vez impone menos Ya veo Hasta los dignos Necesitamos ayuda Pero es que tengo otra vez Ya me siento mejor Adiós Uy Ahora sí Vale Los hijos de la grandísima puta Esos cofres se han desaparecido, ¿eh? Espero que no se haya bugado la misión Porque me cabrearía bastante Vale El siguiente No es justo Curarse Recorremos este camino juntas Se agradece Es que no es una locura Solo eres un recuerdo Se nos da bastante bien Bueno Hostia Un gilipollas de estos Vale Eso no me mola Que no le pegues a este Coño Lo he aguantado Va a petar Va a petar Va a petar, tíos Joder, tío Me cago en mi puta madre ¿Puedo huir? Va por culo, tío Paso de estos gilipollas He huido de la batalla Que sí, que sí No da igual Va por culo Paso que te cagas Se ha quedado bugado ahí el tío Vale Es que paso De que peten Es que da todo el asco Me da mucho asco Ven por culo Coño Vale 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 Ah, ya se ven las cosas Que están aquí Abiertas No me jodas Otro día Otro día Otra pelea Voy a fallar Sí, sí, sí Yo voy a spamear Paso a estos bichos Por culo Pero al tirona Además Me cago en mi puta madre Me estoy poniendo De mala hostia La verdad Las cosas como son Por estas mierdas Bastante worth eso, ¿no? Voy a subir Póngate los huevos Voy a ir por aquí Voy a huir Me sube la polla No me da igual Tan rápido Que me piro Bueno No, si me voy a tener que morir Ahora sí Se está muerta ahí Te lo descontaré de tu parte ¿Ya hemos cogido todo? Se ha bugado la misión Porque no había ningún cofre No la hemos aceptado Espérate Que a lo mejor Soy retrasado mental Vale Puedo hacer esto Sin pegarme con nadie Espérate Dirígete al almacén Es que no he hablado Ya decía yo Digo, si no No me salen Venga, a ver si A ver si A ver si Acepto Vale Son tres Creo, ¿no? No te flipes Hijo de la gran puta Está bugueado Están esos bugueados Esa está bugueada Vale Cogemos la caja Vamos a hacerlo Echando hostias Por culo Hay otra aquí Hasta luego Bueno Si que nos dan experiencia Estos cantamañanas Puede ser ¿Eres imbécil? Va a dar por culo Hasta el final Aquí soy como invisible Por alguna razón Que desconozco Por alguna razón Que desconozco Pues vale Por aquí Vale Hasta luego Amigos Cuidado Abajo hay gente Hasta luego Es que no quiero saber nada Hostia Vaya hambre Vaya hambre Aquí adentro Hay algo Eh ¿Y esto? Esa puta mierda Que es de nivel 10 Creo, ¿no? O 20 O algo así Exactamente De nivel 10 Provisiones robadas 3 Ya está Hasta luego Lucas Me voy de aquí Que puto asco De bichos Se matan Y te O sea Se inmolan Y ya está Bueno Que es Tedioso A más no poder Se ha buggeado Hasta luego Venga Toma Toma Vale Vale No hay de nosotros O muere Estaba ya Bastante Desfasada Bueno Buena suerte 2 mil 2 mil 2 mil Migo de pasta Bastante Worset Y esto Vale Perfecto Ya está Hecho Esta putísima Mierda Que ha dado Un porculo Hasta más no poder Puesto de los muelles Vuelvo ahí Joder Chaval Que barbaridad Porque todo lo demás Está en otro sitio Sabéis Adiós Hijos de la grandísima Puta Me cago en la madre Me parió Por culo que han dado Madre mía Un momento Que no recuerdo Que tenía esta gente Tenía esta Puta locura Que daba vida Pero claro Aquí le baja vida A Aria Sube mucho El buen ataque Bueno Si vamos a hacernos Las Primero vamos a hacer Las ambas legendarias Y toda la pesca Y luego ya vamos Viendo Vale Abre Cambio Este me da algo Vale Vale Hostia Se ha abierto Un montón de cosas Vamos a ver Puerto ahogado No Faro de Fatom Eso es donde Tenemos que ir Terrenos de caza Esta es Por alguna casualidad La recompensa Puede ser Si Creo que si 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 Es el mismo Que la otra vez Solo que nivel 27 29 Y voy con poca Vale Me voy a morir ¿No? Pero y este tío Cada vez que le pegamos Vamos a ver Un momento El otro por lo menos Cada vez que le pegamos Para aplicar la zona de mejor refuerzo cromático Relatorio Los refuerzos cromáticos Añade un efecto Debilitaciones adicionales Reposivos Vale Fija daño moderado Y purifica Lo que elimina todas las debilitaciones Tócate las pelotas Vale Y eso es Impacto cromático Y el 4 Creo que hace Vale Hostia Si tiene 114.000 De vida Pero ¿Dónde vas? Madre mía Me voy a tirar la vida Aquí para matarlo Hostia No, este enemigo Va a atacar Parece que hay que venir un poco más tarde Venga Hasta luego Nos vemos Madre mía Que hostias Ah, que bien Que se guarda aquí Me están diciendo Que todas las misiones Tengo que volver Desde atrás del todo A comerme las cinemáticas Justo para esta recompensa Sale Es que esto es un puto troleo De cojones Esto es un troleo De tres paredes de cojones Es inmun aturdimiento Le ha pues Le ha dado Le ha pegado Le ha buen soteado Era hoy 14.000 Es crítico Vamos a aguantar Reviviendo la isla hoy Un buen golpe Un buen golpe Vale Y pega Nada más atacar Pega Lo podemos matar Por la coña Si no Si le puede Si puede revivir a Ari Todo el rato La cuestión es que no mate a Ari Ese es el putísimo tema Dios Voy a ver si aguanta Una embestida Ah mira La ha aguantado Se viene Eso va a estar Todo el rato Atacando Si no muere Mi fortune Esperate A lo mejor No lo matamos Incluso A lo mejor Me estoy flipando Nos jugamos Una mierda Aún tengo Aún tengo Mucho que dar Vale Sobrecarga Si me pones Sobrecarga Antes de que pegue No vas a poder hacerlo Ni de puta coña Tampoco Pues te va a pegar Tal cual Fin de pico No le ha salido Ni una Vale Ha matado Hostias Vale Revive Vamos a ver Si aguanta Vale Que va a pegar Antes Es que no da tiempo Es que no da tiempo Tíos Voy a pegarla Igualmente Agua El soteo Es que quita mucho Eso Quita 15.000 De daño Eso Que es mucho daño 15.000 Es mucho daño Mientras Estamos pegando Vale Vale Tiene cachetada Tiene cachetada Es la velocidad Mierda Mierda No todo el mundo Es digno Se te pondrá A prueba Voy a utilizar esto Se te va a quitar Se te va a quitar la cachetada Voy a meter Voy a meterle Voy a meterle Esto Aunque se lo va a quitar ¿No? Vaya mojón Vale A ver Le puedo meter Ah pero se las va a quitar Las debilitaciones Es una gilipolle Hacer eso Lo voy a matar Mi destino Parece que tu blusa se ha equivocado Vale A ver Con a Eri Voy a revivir Que reviva con poca vida Me da igual Necesito que reviva Ya No puedo esperar A la Eri Lo puedo ralentizar Pero no es suficiente Vale Vale Vaya Mala suerte Claro Y el ulti De la Mifortun Al matarlo Se va Eso es una mierda Vale Vale No pasa nada Por favor Está tenso esta mierda Va a pegar antes Ya bastante jocoso Creo que no Que se tira el quiebra pollas Eso es Esa sí que hay que levantarla Esa sí que hay que levantarla Pero ya Esa sí que hay que levantarla Pero ya Tauncito Se me carga Vale 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 Buah Buah Buenísimo Le queda poquísima vida No lo podemos hacer No lo podemos hacer No lo podemos hacer Gente No la jugamos a que En el turno de Ahri Es que no Va a atacar antes ¿No? ¿Verdad? A lo mejor La estoy liando aquí Pero bueno Quedan 16.000 Nada más Vale Sí Porque es el cheta Turno este En el enemigo ¡Hostias! Vale Nada 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 Tiene que revivir Estatea con el Taun Pues espérate ¿Podemos revivir a todos? No Pero tiene que meter Taun Taun Y ahora sí Tiramos esto Y la Mayfortune Que sea con Sulti 3 Como extra Bastante guapardo Nos lo hacemos Siendo cabezones Pero a full 10.000 Hostia Hay que revivirla Ya Ya se ha chetado Hay que revivirla Ya Bien Se mete Taun Antes de pegar Me parece bastante Bueno Perfecto Vale Muere Le quedan mil La mato Hora de morir Hora de morir Pua chaval Hijo de puta Seguiré buscando Dios Pargamero que ha costado Este puto Bicho Bicho Tiene la experiencia Mi puta madre Joder Ha traído algo de vuelta Las profundidades Un alma que en el fondo marino Un asesino Inquietante Pero potente Alma de las profundidades Y me dan ahora Recompensa Que es Una cosa Tochísima También Ojito Cuidado Madre mía Lo que ha Lo que ha costado Gente Me cago en mi madre Madre mía Dios 5035 marcas Y esta puta locura De amuleto Madre mía Quiebra cascos Ya ves que si Quiebra cascos La madre que me parió La talismán ¿No? No Aquí Clipas Esto da solo Daño adicional Y esto da De las dos Y le sube Un huevo La vida Falta Un tocho aquí Porque ya su Tenía más ¿No? De daño Eso tenía mucho más ¿No tenía 5.000? O algo así Talismán 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 es el épico Que teníamos que comprar El legendario Como es como De un petardo Vamos a descansar No hay conversaciones ¿Verdad? No Madre mía Gente Lo que ha durado esto Este me da algo No tiene nada Templo de la purificación Paro de Fatom Vamos a hacer el rumor Vamos a hacer el rumor Sonido 95 Inbecil Uy Teníamos que haber guardado Voy a guardar En la que pueda La guardo En la que pueda Guardo Sin mil y pico de vida Bastante Bueno Eso No vean Qué poco dura El town El siguiente Es bueno sentirse Querido Otra marca Le subo el aeri Dos veces Y tiro dos Dos De lo de crítico Se te pondrá Se te pondrá A cruela Muerta Tiene sangrados Un montón Tasa bonita Queda otro Estos son duros Son bastante duros De matar Hora de morir Hora de morir Hora de morir No le puedo dar Desde ningún sitio Desde la fila de poder Vale Vale Muertos y enterrados Pili pipi Pili pipi Pili pipi Pili pipi Pili pipi Pili pipi He estado esperando Este momento Está muerto Está muerto Discrepo Tuvimos de level 28 todos Un fragmento de runa Un fragmento de runa Un fragmento de habilidad Bastante bueno Eso Joder Aquí hay un montón De mierdas Bueno ¿Se acuerdan de esto? No me he guardado Gente Vale No es 25 Yo soy 28 Espero que no A todos Vale No mete tanto Nah, 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 nah Se tira a Town, se lo come Y se le da a ella, se come una... Una debilitación de esas A ver si quito 7.000 No ¿Por qué? ¿Por qué le meto tampoco? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí? Ah, que se cura mazo Que se cura con el aeris, chaval Me queda un turno solo Vale, nada, nada Hijo de puta, me ha robado la elis, chaval Sí, muero de aturdimiento Joder, gilipollas A ver, voy a pegarle cachetado Así He terminado Vale, se ha comido algo Vale, ahora sí Hijo de puta con el aerino Se ha comido el aéreo De la isla hoy La has robado Tú estás de coña, ¿no? De nivel 10 Fumar un porro muy grande Pero vamos a ver Como me das cosas de nivel 10 Cuando vengo aquí Son de 25 Tú eres un poco Hijo de la gran puta, ¿no? Esto es de coña, gente Ten cuidado No estábamos Haciendo nada Este No vea, ¿no? No veas, ¿no? Barbaría Vaya por no No olvidarán eso Adiós, amigo Que locura Vale Va a salir otro pescado Cuando habrá eso Me daría bastante por culo Vale Vale Mi turno es Nuestra ¡Adiós! Vale Aquí cositas ¿Y esto? Esto lo rompe Brown Tengo que venir Con Brown Da un poco Por el culen Espérate Que me voy a reír ¿De qué nivel Es esta puta mierda? Ah 25 Bueno Y va a ser Y va a ser Y va a ser de nivel 10 Memeo Me ha bajado Muchísimo Es un mojón Increíble Esto, ¿no? Mucho mejor este No, si fuese No, si fuese épico Cambiaría la cosa ¿Pero qué da esto? Ah, solo daño Ven por culo Yo si me puedo cambiar A Brown Ah, no Que gestos para irme Aquí tengo que venir Con Brown Gente Y abro esto Seguro, además Está como cayéndose ¿Cómo es este mapa? No es muy grande Menos mal Aquí hay un cofre Que se ha bogeado Como siempre Ah, míralo Paso del coraje Es un joven Brown Míralo Madre mía Aquí hay un Tengo que Alumbrar a Cuatro Esto es un Movidón, ¿eh? Vale Hay dos Esta mueve Solo esa, ¿no? Uy, esto mueve todo No Está bien del todo Vale Y esta mueve uno A ver Buah Chivísimo, ¿eh? Himno De ritmos Celestiales Me parece Bastante La verdad Lo hemos hecho Esto bastante rápido Lo del paro este Voy a poner a Brown Estamos estancadas Voy a poner a Brown Y vamos a volver Porque eso Abre la puerta Tengo una conversación No, soy gilipollas Eh... No Esto Por este Vamos Espero que no haya Nadie dentro Hemos descansado Uy, perdón That's right La trampa De darnos un espacio Presido Tiene mala pinta Brown tiene una idea En esta sección La habilidad de mazmorra Habitual Se ha reemplazado Por... Ah, a ver Escudo Brown Bloqueará los proyectiles Que... Lo tengo Amigo, ¿y esto? Qué chetada, ¿no? Un porito ¿Cómo? ¿Necesitas mi ayuda Para escapar? No te preocupes Mi escudo te protegerá Vamos Claro que sí, coño Por oro Hace el escudo Por este herido ¿Eres imbécil? No te decepcionaré Ponte detrás de mi escudo Puto poro De los cojones ¿Cómo se hace? Vamos poro, cabrón Me lo ha liado antes ¿Cómo suena? Ok, ok Lo conseguí Vamos, amigo mío Poro te presento a poro Y poro Este otro Poro Acá vamos A fallar Tienes que contarme Cómo te lo dicen Es importante el lío ¿Pero qué es esto? ¿De dónde ha sacado eso? Lío es de poro Está bien saberlo Bueno, pequeño Corre libre Cuídate Me ha dado algo, ¿eh? Un lío de poro Ahorita me cae bien Pero aún está un poco Como una chota, ¿eh? Luego en el poro Hombrera de caparazón De tortuguita Dios santo Qué locura, ¿no? Bueno Aguas estancadas Vamos a darle la mierda Esta al otro Gilipollas Voy a ponerme hilado Se ha bugueado, tíos Mirad Y sale brown Yo me parto, ¿eh? No puedo Ay, no, por favor No empecemos No empecemos No puedo No puedo activar nada Ay, Dios Voy a ir al menú 31 segundos Tengo que cargar la partida otra vez Voy a ir al bañuelto Con los bugs de los cojones maneuverando en el resto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, se ha quedado Brown aquí. Me he cagado, eh. Digo, hostia, sale Brown, pero mira abajo y sale a Brown. Menos mal. Hemos hecho lo del poro de los cojones. ¿Y se ha guardado? Sí. Elegí miembros del grupo. Menos mal. Vale. Hemos subido de nivel. Ahora tendrán otras armas, ¿no? ¿Y cosas? ¿O no? Ah, pues no. Pues no. Vale. Vamos a darle las movidas a la peña. Bueno, si no me quedo enganchado mejor, ¿vale? Un tiripum. Esto por aquí. Vale. Debole el perramino. Vale. ¿Qué nada más? Para vosotros. Dos mil de pasta nada más. Por dos mil de pasta me tengo que dar todo este chompazo. Bueno, me ha dado otra cosa, creo, ¿no? Aparte. No, ahí no es solo. Vale, a ver. Vale. Solamente tengo que hacer esto. Y luego están estas putas mierdas. Que no sé qué coño. ¿Tes son los cinco de seis? Ah, vale. Porque eso está bugueado. Interesante. No hay más rumores. No. A ver, ¿me has dado algo? Nada. ¿Por qué digo eso, tío? Si hemos ido a un sitio, ¿no? Qué raro. Vale. Templo de la purificación. No. A ver a covalera. Había una cosa. Un momento, ¿vale? Alma de las profundidades, tú. Noroscuro parece hablarle a Pyke. Vale. Esto supongo que sea para el arma de Pyke. Tenemos un huevo de cosas, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos ya, creo, todo para hacernos el arma legendaria de cada personaje. Puede ser la polla, ¿no? Provisiones robadas. Ah, vale. Pero esto es de la misión. Utilizar. No puedo utilizarlas. Se ha quedado aquí. Vale, 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 vale. Vale. No tengo nada más. O vender los peces. Es que no... Diez trozos por una mano. Ah, vale. Por eso no puedo, ¿no? Porque tengo mierda aquí que flipas. Vale. Me dio otra... Esto es lo que me ha dado. Bendición del viento, ¿no? Unso divino. Campana de mis huevos. Ah, el incienso es para llamar al otro, tío. El disco solar es para otra cosa. Esto supuestamente es para las armas legendarias y ya está, ¿no? Vale. Vámonos. Isla de la Corralera también hemos ido. Aguas estancadas es donde estamos. Puerto Ahogado es allí. Esto lo hemos hecho. Zonas de pesca que me ha... Estas son zonas de pesca nuevas, ¿no? Esta es una zona de pesca nueva y esta es otra. Lo hacemos luego, ¿vale? Puerto Ahogado. Ahora nos podremos matar a los... Lo diré. A los gigantes. ¿Os acordáis de los gigantes, no? Que no veas que hostias metían. Los podremos matar. No tengo aquí nada. Vale. El negrit este tendría que saber algo. Este tío daba cosas más tochas o son las mismas que tiene en el otro sitio. No. Da cosas más tochas. 901 de daño verdadero, tú. Pero claro. Ah, que es un orbe. Para la tí, claro. Madre mía. Mil de daño. No sé si le quita un montonazo de vida, ¿eh? Le podemos poner vida. Qué puta locura. Bueno, esto está aquí para poder comprarlo. Tampoco me voy a rayar. ¿Está el cementerio? Vale, hablamos con negrit. Parece que va a hablar por cojones. Habéis vuelto. ¿Eh? Y el rey arruinado ha sido liberado de su prisión. Avanza lentamente hacia aguas estancadas. Destruyéndolo todo a su paso. Hemos jurado salvar la ciudad. Tenemos un amuleto que puede detenerlo. Pero ha corrompido la magia que encierra en su interior. Hay una forja Buru oculta en estas islas. Un lugar con tanto poder podría purificar el amuleto. Ah, sí. La forja Buru. Si no recuerdo mal, está oculta en una cámara por aquí cerca. Seguro que te interesaría mucho, Ari. ¿A mí? Los Besani utilizaron esa cámara. Quizá allí encuentres los ecos de tus antepasados. Los pasos de los Besani. Trataré de seguirlos, sin duda. Estamos en deuda contigo. Soy yo el que lo está. Llevo mucho tiempo esperando el día en el que los campeones se reúnan para luchar contra la niebla. ¡Usa el teleportar para entrar en las cámaras de los Besani! Espera un momento. Tampoco he visto esto. Vestidas del Hijo Real. Hombre, hombre es del Hijo Real. Curan y curan. Creo que tengo estas ya. A ver, Filías, amigo. Que me tienes que decir algo, ¿no? Las profundidades de la Academia. Otro está. Cementerio nuevo. Y otro más. Por el sendero del bosque. También por la zona de la Academia. Vale. Pues espérate. Esperate un momento. Espérate un momento porque ahí se están juntando un montón de mierda. Vale. ¿Aquí hay uno? ¿O es el Negrit el que sale? No, es el... Ah, no, no. Parece que hay uno. ¿O no? Pues me estoy fumando un petardo. No, me estoy fumando un trocolardo, creo yo, ¿no? Es épico, ¿eh? Ese orbe de Ari. Pero claro, el orbe no me interesa porque ya le voy a hacer yo. Le quiero hacer el legendario. ¿Sabes? Esa puta locura, ¿para qué coño es? No me entiendo. ¿Qué? ¿De dónde habéis sacado eso? Ese amuleto. ¿De dónde habéis escapado? ¿Habéis derrotado a Thresh? La sombra... ¿Ha sido la biblioteca de Thresh? Al escuchar la pregunta, el caminante hace un gesto de dolor. Bueno, es que estuve atrapado aquí durante mucho tiempo. Thresh me obligaba a fabricar artefactos. ¡Huy cabrón! Ese amuleto es un símbolo de mi rango en la biblioteca. Cuando más poderoso sea el amuleto, a más zonas se otorga de ascenso. Explícale así. Por eso pensé que tal vez, tal vez, tú eras... Se estremeció. Espera, antes de que te vayas. Creo que tengo una forma de ayudarte. En la biblioteca hay una sala en la que Thresh se dedica a fabricar artefactos místicos. Podría trabajar allí. Si desencadeno tu amuleto, podrás regresar hasta allí. Quizás sea capaz de dar... Con un arma lo suficiente poderosa para atrapar... Para atrapar... Acabar con Thresh y poner fin a sus... Retorciados planes. Darle el amuleto. Amuleto está... Esta es una sala... Ahí, justo al lado del santuario de Thresh. Profesor de la biblioteca. El caminante te vuelve el amuleto. Buena suerte. Espero que sea de ayuda. Coméntame, a ver. Ahora tenemos el amuleto Totocho. Encuentra la sala de trabajo de Thresh. ¿Esta es una secundaria? Me cago en pruebas. No puedo destacar más. Pongo el cruzabelos en mis cojones al viento y el amare que me parió. Vale, me voy a quitar uno de estos. El cruzabelos. No sé dónde coño matarlo. Voy a poner a Rasha. También. Y ya está. Esto... Insertar el orbe. Nosotros intentamos un orbe y se bugueó cosa mala eso. Se bugueó mucho. No hizo nada. Me da... Me da... No sé por qué me da que... Me va a enfadar. Cámara de los Besani, chaval. Te puedo ir directamente. Biblioteca de Thresh. Cámara de los gigantes. Cámara de la sombra. No era aquí. No, es biblioteca de Thresh. No, me tengo que ir. Voy a ir a la cámara de los gigantes a ver si puedo matarlos. A ver si puedo matar a uno, por lo menos, ¿vale? Me voy a guardar. 80%, eh. Cuidado. Vamos para atrás. A ver cómo sale la cosa. Es nivel 30 el pollo, eh. Y nosotros somos 28 todavía, güey. Me van a pegar a mí. Hostia. Lo vean, ¿no? Le puedo estunear. Estunear. Bajamos bien rápido ahora, eh. Hasta luego. Por mover. Solo un descansito. Yo voy a seguir pegando de papapam, 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 me ha sido el rato. Hasta los dignos necesitamos ayuda. No paréis. Lo he bajado muy bien de rápido ahora, eh. Bastante top, eh. No. Vamos para atrás. No. A ver ahora Ahora sí que aguantamos bien Eso parece No olvidarás Otro objetivo a batir Vale Que ataque tranquilamente Atacamos antes de que ataque Lo matamos ya ¿Sí? ¿Mete quemadura? Ah no, le pegue a ella Buah, de puta madre A gente de joven Dan mucha pasta estos Voy a cargarme a todos A ver si activo algo raro Matándolos a todos Que lo pegaba antes, eh Cuidado La barrera es lo que hace esa mierda Voy a empezar con esto Ayudadme para que pueda seguir luchando He estado esperando esto He estado esperando esto Monstros bien cerrados Me pongo esto Me he saltado, tío Y quita 15.000, eh Esta puta locura A ver si es mi Esa es mi No, no estás Pez No, no, no No, no No, no No, no No, no Y no No, no No Vamos a curar y la voy, tío De locura Va a pegar ese tío No mete nada No mete nada No mete nada Muerto Han bastante experiencia Queda uno Y es este Vaya, hombre Le quitamos un huevo de vida, eh De una hostia De curación Vale Vale De una hostia 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 Voy a ir con el hechizo Y ahora con el hechizo Se acabó Qué mal, tío, esto Vale, hay que matarle en la fila de poder No me acordaba yo de eso No me acordaba yo de eso No me acordaba yo de eso ¿No confiáis en mí? ¿Otra marca en mi pistola? ¿Le envía para atrás? No sé si es que ha hecho algo y no me he dado cuenta Pero hoy lo único que tiene que hacer es... Tauntear Está muerto ya ¿Te han dado algo? Uy, ha hecho la cámara así un paneo raro Digo, a ver si me han desbloqueado algo Aquí no han desbloqueado nada Pues no sé qué decir, gente Esto es para algo, pero ¿para qué, tíos? Esto no sé para qué es Todavía no tengo ni pudeadas Pero ni idea, ¿eh? Me voy para allá Bueno, voy a ir arriba un momento Pero me parece raro que esa placa No haga nada La que está en la entrada Es que no vale para nada Es curioso, ¿eh? Hay algo aquí que se nos escapa, tíos Y no sabemos qué es Vale, voy a ir a... Una biblioteca de 3, era verdad Y ahí me puedo ir A la cámara suya Una secundaria, eso Era esto, ¿verdad? Que subías por aquí Y esto estaba cerrado Pero ahora está abierto O sea, el amuleto Vale Ahora vas por aquí Hostia Hostia Un momento Aquí hay un montón de cosas ¿Eh? Un botón Hay una cosa Que la niebla Hostia No, lo voy a ir a toda Hostia El poder del alma Hay un sitio Donde la niebla es muy densa Y no podemos entrar ¿Os acordáis? La leyenda sobre or Tan diestro Tan diestro como el mismísimo Orn Orn Los sangrientes Son reales El mismísimo Orn Hizo el escudo de Brawn A partir de una puerta Cuento con hielo puro No estoy seguro Perdió con Se perdió con Brawn Le falta nadar Hielo puro Roca volcánica No puedo ver No puedo ver de nada Cuidadito Obtene un cristal Cargado Enorme Heraldo de los dientes Tengo un momento Para fabricar La voluntad De oro Vale Tengo que hacer algo más Lo harás Mediabolente Diosa del viento Ve aquí Cosas que yo no sé Donde están Otro Un bigote De la furia Del viento O sea Lo tengo yo ¿Lunas semillas? Que por La paciencia Del viento Consigue los componentes Para fabricar Una baja De asalto Consigue los componentes Para fabricar Una baja De asalto Chau Buenado Esto Vale Eso lo tengo Ah Lo tengo también Por si lo Como voy a fabricar El corazón De la diosa Madre mía Aquí te dicen Todo para Las armas Legendarias Vale ¿Existe verdad? El gran alivio Vale Vale Cidades solares Antes Trabajado Gracias Brown Raposa helada Eso no tengo Está el símbolo De raposa Ignea Ah pues no No tengo ni uno Ni otro Eso ya no me suena A nada Raposa nocturna Tócate los huevos Se vienen mil movidas ¿Eh? Orbe del olvido Madre mía Comparte más ¿Tu madre Eres la diecia Artesana? A las pistolas De mi fortune Vale Senderos retorcidos Con un teleportador Quizás Es explosivos Inestables El legado De Abigail Se llama eso Filo legendario De Dráctar Eso es para El puto Pike Que cabrón El orden Dráctar Hizo sus lomes Antes Lo profundáis De mi mente Ni siquiera Tengo claro Que sea real Parece un cuento De asustado El arma es real Y la orden También Tenemos que encontrarla La orden es real Sin duda Pero es imposible Encontrarla Consigo el componente Para fracar El filo oscuro De Dráctar Creo que Para hacerlo De Yasuo Lo tengo Vuelve A la forja De la mazmorra De Thresh Crear un arma Legendaria Oh Que era el arma De Pike El filo palpita Como si estuviera vivo Anhela la pura esencia De la sombra Y si se oculta Tras el velo De la oscuridad Con una sed insaciable Mientras aguarda A la hora De deslizarse Entre las costillas De víctimas Imprudentes Es el arma perfecta Para un asesino Y la pasión del terror No quiero saber Cuánto pega esto Luego desbloqueado Poder legendarlo Vuelve a la forja No puedo hacer más Especionar forja La forja domina Toda la sala Pues Solo se aprecian Las especiaciones De cerca Ya he visto La producida Más pura Toda centa Comparentes De primerísima calidad Eso Solo produce De acción Legendarias Es aquí Donde se crean Estas putas Mierdas Tíos Lo he conseguido Hará falta Ir a un sitio En el que la nieve Era tan espesa Que no se podía pasar ¿Os acordáis? Un momento Aquí quiero ver Lo del pai Que esto puede ser La risa ¿Vale? 3 3 32 De daño Ahí tiene Y tiene ¿Qué? Y tiene habilidad Mientras está exigido Tócate las pelotas Chaval Madre del señor 7000 de daño Tú El Eh Lo curón Yo quiero hacer Lo de Ari Toda esta peña Dios Es complicado ¿Qué? Navaja de asalto Consigue Con buen De por Encuentra La figura De la benevolente Diosa del viento ¿Dónde está esto? Voy a hacer los demonios ¿Vale? De la niebla A lo mejor me dan algo Haciendo esto También puede ser Voy a ver si podemos pasar Por la niebla Bueno a lo mejor Puedo pasarlo Por la niebla Cuando mate A los tíos Estos Voy a hacer eso Eh Había uno Ha dicho Que en el cementerio Si vamos a la arboleda Porque el cementerio Estaba al lado Y al lado del cementerio Estaba una recompensa También Si os recuerde Maokai amigo Que te cuentin Vale Por aquí en el cementerio Quiero recordar Si Esta peña Hay que volver a matarla No me lo puedo creer Mental de la niebla Potenciado ¿Puede ser esto? Los que hay que matar Es bueno sentirse Querida Mucho mejor Así Ya me siento De alta 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 ¿Para la Miss Fortune, tío? No sé por qué eches ataque sin cara. No sé por qué eches ataque sin cara. Ya voy como en automático, ¿eh? Voy azul. ¡Puerto! No tengo paciencia. Nadie debería tenerla. Ah, están aquí, tíos. Joder, pero han salido otra vez. Qué pesado, ¿no? ¿Qué por aquí? No, tío. No, no. Joder, qué pesados. Tres oleadas. Mola. Súper pesados. Mola. 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 ¿What? ¡Hostias! ¿Se transforman en estas locuras, tú? Emm... Perdón. Nada, voy a pegar una normal y ya está. Que siga esto. ¡Ah! 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 Buen intento, pero estoy bien. Hasta los dignos necesitamos ayuda. ¡Qué duro! Voy a... Que tauntea, ¿verdad? Y que se puede. No hace nada. Solo va a pegar a uno haciendo esto, así que me voy a dar igual. ¡Ah! Tengo un teletro con la luz de oro. ¡Buenos! ¿Qué? ¡Buenos de auto! ¡Buenos de auto! ¡Buenos! ¡Buenos de auto! ¡Buenos de auto! ¡Buenos de auto! Que siga pegando Lo bueno de este ulti es que Se puede seguir cargando Mientras que se va ejecutando No tiene cachetada Es que eso es una putada, ¿no? Voy a ponerme así a caguntear a pun Las locas tienen cachetada ahora La torrida Es más rápido esto incluso, ¿eh? Nos mató antes Enfréntate a la verdad Muy veloz Somos dignos Madre de Dios Toda la pasta, chaval Voy a guardar, ¿eh? No quiero repetir esto otra vez Ni de coña A ver, ¿cuánto? Uy, perdón ¿Cuánto nos queda para el arma de Miss Fortune? Dios Tengo una cosa solo Hostia, faltan los cañones Falta el diseño Y falta Fabricar el legado de Abigail Bueno, solo faltan dos cosas, en verdad La navaja de asalto me cuesta Me falta esto nada más Hostia, solo me falta una cosa Aquí me faltan dos Y lo del orbe No tengo nada Ni una raposa, tú Cuando los mate Cuando los mate Me pongo eso Y ya está Hostia What the fuck 25 Bueno, espero que no sean muy hijos de puta Se elimina una acumulación Por cada liado que muera Eso a la polla Voy a poner esto por si acaso Esto es un momento Vale Tengo que matar a la salida Para matar a este luego Básicamente La magia me alivia Gracias Ya me siento mejor Va a pegar a este tío ahora Pega a todos Cuidado Son cuatro tío De estos, ¿eh? Los que hay que matar Son pesados Se ha comido una hostia guapa, ¿eh? No puedes ser stuneado Pero este sí Vale Que quedan hostias Mientras Vale No, no va bien, no No va bien Para nada Vale Vamos a ver Mierda Es dura, ¿eh? El hijo de puta Bueno, el hijo de puta Me va a pegar antes Lo bueno que la hoy Voy a resucitarlas, ¿eh? Con el T3 Así que voy a seguir haciendo esto Otro objetivo Abatido Te ataca en área Todo el rato, ¿no? Esto es lo que yo digo Mira, revivo con full de vida Eso es Es bastante guapardo Ya lo mato, ¿eh? El poder es duro, ¿eh? El hijo de puta Madre mía Qué pesado, ¿eh? Falta garante, ¿no? Sí Muerto No tengo paciencia Nadie debe El eliminado Rasha ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada Vale Hay otro ahí abajo A mi cabrón La madre me pareo Tengo que dar toda la vuelta Lo más coñazo ¿Sabéis qué es? Que tengo que pegarme Con todos los gilipollas Que hay aquí al lado No, 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 no No, 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 no Joder, es que eso es muy pesado O sea, tío ¿Puedo ir? Es que esto no me interesa Tiro este, cabrón Voy a guardar Tres Hostias, ¿en serio? Vale Este es más mierda, ¿eh? A lo mejor mete más, ¿eh? No me acuerdo que se te hagan unas coñas Increíbles Voy a poner esto Por si acaso Vale De momento no De momento no vale Es bueno sentirse, querido Hasta los dignos Necesitamos ayuda Vale, vale Lo puedo stunear Y mandarlo a tomar por culo Uy, eso no me ha gustado Un pelo, ¿eh? Ahora tenemos condena a todos Condena significa un daño considerable Pues ¿sabes lo que te digo? Que va a ser que no, amigo Venga, todo por culo Se acabó El juicio se acerca Bastard He visto gusanos que daban más miedo O sea, tío, cuando el doble tiene menos de 50% de vida Cura mil y pico de vida cada turno Me suena Voy Te voy a reventar Creo que se va a morir ya Adiós Ahora está en los pesados Están los pesados, tío Voy a tirar esto Para que vaya pegando Ahora está en los pesados Y queda todavía el ulti, eh, quedan todavía No sé si meterle en esto o pegarle ya directamente Bueno, pues voy a hacer esto Que hostios, chaval Hay que mirar a Mid Fortune, tío Porque no hay que en área Muerto Más papasta, ¿no? Ya ves ¿Tú qué coño es? Mata al centenar de nieve y al cementerio Uno menos Vale, esto ya está limpito Hay otro que estaba en el bosque, ha dicho Va, hay un montón de componentes Yo creo que tenía todo Y me como una mierda, chaval ¿Dónde estarán todos esos componentes, tíos? Locurón Vale, ahí coño Vale, aquí hay uno Aquí Madre de Dios O sea, esos dos eran uno Madre mía Tengo que ir a la academia Y el bosque Bosque Por aquí Está aquí uno ¿Sólo hay uno? Pues menos mal Porque si no Ya lo oigo Ah, no No soy imbécil No son esos Este canta mañanas por aquí Que nos dispara Está aquí el tío este Ahí va Pero bueno Pero ¿Se ha bugueado? No puede ser posible esto No me entero de nada Yo hay veces que te lo pruebo Que no sé lo que pasa Voy a tirar esto Porque tengo 15 No sé por qué veces Se mito con 10 Y otros con 15 De maná Sí, pues espérate Que me lo voy a quitar Pero echando hostia Sabes lo que te digo, ¿no? Amigo La tomo por culo Hostia ¿Si esto qué es? Niebla Niebla Negra Negra Tensa No me gusta Un pelo Estoy apuntando No pasa nada No pasa nada A todos los campeones En la zona O sea Ellos también Muy bien Se acabó Refrescando No puedo meter una cachetada Ya está un criticazo Voy a pegarle esto Vaño A ver si me des de a turno esta Rebota aquí Cuidado aquí ¿Me mataré con una? Creo que puedo tirar a dos Vale 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 ¿Puedes rebotar de aquí a aquí? Es la pregunta No A ver si lo mato Crítico lo mato, creo No Uy, esto Vale, el bosque está hecho también ¿Puedes atacar? ¿Que te bajan el kiwi o el suelo? ¿Puedes atacar todavía más? Como recuerden, una batalla Mate los huevos Me baja 0,7 el crítico, eh Me sube más el daño Más cao que el agua Un momento, ¿por qué? Uy, 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 uy ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Es por aquí a la derecha Me cago en mi puta madre Cuidado Me he quedado en el chavo Puedo huir, pero me han cabreado Es que son unos pesados de mierda Son unos putos pesados Sois unos pesados de cojones Tú eras Un muerto Celebración de ¿Qué es un puto reviento, tío? Es que no sé qué haces Es que hace un buen de este día Es que no es Solo un descansito Te lo agradezco Que bonito Tú lo has buscado Puedo saborear el miedo Solo eres un recuerdo Bastante potente Acabamos de empezar Vaya petada Todo debe fluir Vamos por aquí Esto no es Esto no hay nada Eran Vale, falta uno en la academia ¿Dónde está la puta academia? Jardines de la academia Pero yo no quiero ir a los jardines Quiero ir a la puta academia Voy a guardar Antes de nada Ostias Ostias, pues a lo mejor tengo que ir a los jardines Desde este sitio Pasan los tres, supongo que será Esto ya está Lo veremos ahora En el mapa Está ahí Academia Academia Vale, está aquí Ostia, aquí había tíos tochos, ¿se acordáis? O no No, no, no No, no, no Aquí no era No, 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 no Y está la de la amulet Mierda ¿Eso qué es? Mierda del habitante Ven por culo Adiós Es que esto no me interesa pegarle Es que si me tengo que pegar con todos hasta llegar Me pega un tiro, chaval Nada Yotécitos ahí Es por aquí Es por aquí Aquí hay cosas raras Que podrían entrar Pero están En el lago de piedra Es Cámara de los gigantes Desde la cámara podría haber venido, creo yo La cadena de la no sé qué Vuelve este Hasta luego Creo que era por aquí No, 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 no No sé si como he cogido eso Ostia, aquí sí que había tochos, ¿eh? Ah, no Oh, mira De puta madre La academia aquí, ¿no? Tiene que estar el tío Aquí está el tío Ah, esto era una cosa que no lo cogí al final Ah, no, sí lo cogí, sí lo cogí, sí lo cogí Oh, sí que lo cogí, sí No lo veas tú No lo veas tú Esto tiene que ser ilegal ¿Venir hasta ahí pelante con todos? Tú estás de coña Tú estás de puta coña, chaval Pero... ¿Sabéis que voy a huir, no? Date prisa, tengo una ciudad que gobernar Es que no, me voy a quedar yo ahí Ni de coña Voy a perder el tiempo Hasta luego Hasta luego Voy por aquí, me tiro Por aquí Está por ahí Quinta, 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 hombre Toma Ah, son tres oreadas Que peligro, tío Así se hace Otro objetivo abatido Uh, eso va a tener Mucho Un saludo Un saludo No, no, no H shift No, tengo que pegarlo. ¡Pero perdón! Estoy por usar el ulti y todo, aunque todavía no sé si usarlo, lo usaré luego. Es que tengo sobrecarga en azul, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Aquí está, cantabañanas. No, 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 no. Auncito. Vale. Ese mierda me la voy a evitar, pero ya. No, 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 no. Lo voy a indicar. Tiene que haberlo puesto aquí arriba, tío. Tiene que haberlo puesto aquí arriba, tío. Tiene que haberlo puesto aquí arriba. Van tres. Se acabó. Era lo vuestro. Vamos a donde de escena acabó. Madre mía, tú. ¿Y está tú? ¿El crack en negro? ¿Vuelve la forja? Cuidado, ¿eh? ¿Qué se viene tú? Por aquí no es. No, tampoco. Bueno, venga, ¿no? Jodas. Qué santos sois, coño. Espam. 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 Venga, a pasar. Me cago en Dios, tío. Por favor, esta cosa no me gusta. Me cago en la leche. Dios, dejadme ir. Cuidado. ¿Me tengo que parar con esto sin defile, tío? Ay, por favor. Madre mía, qué pesados. Venga, por Dios. Te lo advertí. Creía que eras más fuerte. Venga, por Dios. Por aquí. Ahí está el totucho ahora, ¿eh? Directo. Ido y directo. Voy a matarlo. A ver qué da. Bueno, trato. Otro objetivo va a partir. Mucho mejor así. Solo un descansito. ¿El siguiente? Eso tiene que parar. Es bueno sentirse, querido. ¿Preparados para enfrentaros a la diosa? ¡No, no, no! Está bueno. Ahora sí. ¿Puedo caer? Nada, era otro bombo. Y tampoco da mucha experiencia No sé si lo que tenemos que tener Es una de pasta Increíble Me queda algún arma ¡Ah! ¿Me puedo ir, por favor? Me quedo así Bueno, bueno, bueno Me he creado un puto arma Que es de los únicos que no voy a usarlo Creo yo Es morano Vale, hombre Estoy metido debajo, tío Estoy en el céspecil, tío ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pesados, tío? Vale ¿Para qué? No tengo nada de maná con mi porto Era la forja Biblioteca de Thresh Senderos retorcidos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Es que no me comienza Oeste Norte Loco Vamos a ver Sur De que el sur Del camino del comienzo Vale Antes de venir aquí Voy un momento allí ¿Lo que es? Está activo Me acabo de quedar loco Me acabo de quedar loquísimo Vale ¿Puedo hacerlo de Aila hoy? Lo puedo ver en las misiones Pero como ha dicho que vuelva aquí ¡Vamos! Corazón de la diosa Nahakaburo, la madre sierpe Ha bendecido a este ídolo Con su esencia Encierra el poder De la voluntad divina Lea la magia Trae a aquellos que buscan la verdad Por lo general Los ídolos son útiles en combate Pero solo Este arma legendaria Ha conseguido hacerse hueco En el corazón de la diosa Vamos Ya Sí Madre de Dios La mente la ha habido un pelín Le podemos poner Cometa con un tentáculo activo Le podemos poner Incluso Incluso más vida ¿Sabéis? Esto sí que lo voy a encantar Pero es mentirón A ver ¿Qué podemos ponerle? Vida y daño Nada de junto Nada, esto no me interesa Cada golpe Coloso ¿Cómo es vida y daño? Vitalidad Ah, este es Mi poder de ataque Vitalidad 3 no tengo Bueno Me da puta mierda Tengo un montón de esto Tengo bastante Puedo hacerle épico Aguante y poder de ataque Me subo el aguante Yo creo que sí Tengo un huevazo Tengo un huevazo De esto no me voy a gastar mucho Porque no tengo tanto De esto sí que tengo ¿Cuánta vida tiene? Ya es por curiosidad 12.335 13.000 Pega más que Miss Fortune Casi, casi ¿Qué cojones esto? Tengo que hacerle las estas A Miss Fortune Porque ¿Cuánto puede pegar esto? 10.000 Miss Fortune Pero es que no tengo nada ¿No? De Miss Fortune La puta mierda Loco Ah, sí Me falta esto y esto ¿Dónde estará esto? El gatillo Y los cañones Esto es para hacerle El escudo A Brown Y me falta Una cosa Solo para Yasumo Tíos Bueno, y para Esto Olvédate No sé dónde está Vale, a ver Aquí no había nada mal Aquí había una movida Es a Cintas De la angustia Creo que era Donde estaba la niebla Esa Wow Wet Aquí no es Es salones de las reliquias Creo que era aquí Aquí, aquí era Aquí a la izquierda Ah, estos es que Son unas mierdas Era aquí, tíos Pero está de seguro Oh, espérate Sí, sí, era aquí Cuidado, corre 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 Sigue siendo la niebla Muy densa ¿Cómo puedo pasar Aquí, macho? Voy a ir con Con el Filipas Este Tengo que hacer Secundarias Todavía Porque habéis visto Que hemos hecho Esta secundaria Que me han dado Lo necesario Para Para tener el arma legendaria De Hilao ¿Es aquí? ¿Este qué hace? No, no, no ¿Tienes agua en venta? No, no tiene nada en venta El único que tiene algo épico Es el otro Pero, ¿pa' qué? Si ya tengo Ah, no, pero era un orbe Era el orbe De Aria Biblioteca de la agonía Me voy a puerto Me acabo de quedar loco Con esto Senderos retorcidos Seguro que aquí Me dan otra cosa 12.000 de vida Y un montonazo Ya ve 2.500 Solamente me das esto Tu gotísima madre ¿En serio? Pues a ver Ya está Vale, pues a ver Voy a marcar entonces Legado de Abigail ¿Dónde estará esto? Escondió Es una carta Para su hija Que rompió En pedazos Se esparció por la ciudad Las profundidades De un laberinto Agua Ah Creo que ya sé Donde es una parte ¿No? Me acuerdo En cañones forjados Con la piedra Más candente En aguas estancadas Está todo lo que necesita Miss Fortune Te puedes cagar Te puedes cagar Un momento Si yo me voy Puerto ahogado No, si yo me voy En mapa del ozono Si me voy Aguas estancadas Puedo ver aquí Laberinto No, aquí no veo nada Es que claro No te lo ponen en el mapa Eso es una putada Que flipas Es una putada De vegadas De vegadas Está jodido De gente Pero bueno Vamos a ir a los senderos Esos raros Esto, tíos Yo puso un orbe aquí Y no hizo ni mierdas ¿Vale? Todo va a ir bien Certar orbe Ni puta mierda Eso Yo no tengo el orbe Ni nada No sé si se ha bugueado Me daría bastante coraje La verdad Aquí está el orbe raro Este, ¿no? El orbe este De hila hoy Voy a vender todos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabéis cómo te digo? Ya tengo el legendario El ídolo ¿Sabéis? Este lo voy a vender 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 Ya está Sé que no ¿Vale? ¿Cuánto pasa el tema? 76.000 Voy a vender Voy a vender Voy a vender Voy a vender Retorcidos Para aguas Para Aquí creo que En este sitio Se hacen para Perdón Se hacen para Ari Creo, ¿eh? Acabo de flipar Acabo de flipar Pensando Me ha hecho Eso es el camino Que comienza Esto está como Bugueado Y no me deja Oeste Norte Voy a ponerme Con aria A ver Sur Ostias Las luciérnaras Siempre se pierden Ahí va Ya estoy viendo Estoy viendo Que esto va a ser Un lío de cojones Y en algún sitio Esto me dan algo Un placer A ver Hostia puta tu Que locura A ver voy a seguir para adelante Cuando mira tu Las luciérnadas siempre se pierden Por aquí Eso de vender en la que pueda Ay mierda había alguna cosa ahí No Bueno de igual O seguir recto Y en las luciérnadas Vale no hay nada Derecha puede ser No hay nada Por aquí vuelvo Mira siempre se pierden Era recto otra vez ¿No? Lo pongo A ver Anda mira otro burro No tiene salida ¿Voy a seguir recto todo el rato? Porque esto tiene que tener algún puto sentido Dios La puedo ir recto otra vez ¿Qué haces? Es un puto bucle Infiniter Tengo que ir a la derecha Por cojones Sí Vale Y aquí hay otro sitio Para donde ir O solo tengo que dar la vuelta Esta es la vuelta Por pelotas Por aquí Puedo ir No Hostia que lío tíos Por aquí no he hecho exactamente Todo el camino O sí La círnada siempre se pierde Vale El sur es el comienzo Por aquí A ver A lo mejor tengo que volver Por el mismo lado En algún sitio ¿Ves como digo? Mira Yo hago esto Y hago así Mira voy para atrás Vale Y voy al sur Todo el puto rato Como un enfermo No vale para nada Hay algo que me estoy saltando De aquí Y creo que en algún sitio Hay que dar para atrás Hay que dar marcha atrás Tengo que conectar el teletransportador Que estará por aquí Tengo que conectar el teletransportador Si voy por donde las luciérnadas Voy bien A ver A ver A ver Hostias ¿Y esto? El sol arrejado Se pone sobre las aguas Las luciérnagas Siempre se pierden ¿Verdad? Por ahí no es Supongo que será por aquí ¿Es por donde las luciérnagas entonces? Me cago en mi puta vida Vaya puto lío ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Y por ahí Oh fuck Hostia puta Vaya lío Hostia chaval Si voy por aquí Está el cofre Que no hay salida O sea que en verdad iba bien Por aquí Por la derecha Por aquí No, por aquí no era Por aquí recto Por aquí recto Y luego a la derecha A la izquierda Por aquí Ponte está cerca Ponte está cerca Ponte está cerca Aquí voy por la antorcha ¿No? Por aquí ahora Aquí Me está haciendo un lío Que flipas Madre de Dios Ah, por aquí Madre mía Madre mía No, por ahí no es Es otra vez Por aquí Y ahora por aquí Oh fuck Madre de Dios Madre de Dios Están conectados Y activos En este momento ¿Te aportas danas? No Vale Me voy a guardar Madre de Dios La madre que me parió Dios Así me da un puto paro ¿Esto? Cada vez que fracasas En una puerta La solución cambiará Buah, me encanta Una de las estatuas Siempre miente Las otras dos Siempre dicen la verdad ¿Qué cojones me estás contando, tío? Esto es demasiado mi cabeza Ahora a las dos de la madrugada Supongo que Supongo que las dos Que son iguales ¿Y esto qué es? ¿Qué ha pasado, tío? Las afirmaciones de la estatuas Han cambiado Tocas de los pies Bueno, vale Unas estatuas siempre mienten Las otras dos Siempre dicen la verdad No ha cambiado nada En verdad En la base de la estatua Hay un nombre escrito Velebras Una voz incorpórea Sienta en tu mente Y deshora Anequio miente La puerta del norte Ha de cruzarse dos veces Pero no Seguida Joder La base de la estatua Anequio Vale No se incorpora Realmente en tu mente Es por la Veneblos miente Dice la verdad Cruza La puerta De la puerta La puerta del oeste No es la puerta del oeste Con segundo lugar Vale O sea que es Primero este Luego esto Supongo O sea Norte Vale Norte oeste Y norte otra vez Supongo Esto cuál es El norte Tíos Hostias No puedo O qué es esto El norte Norte Oeste Y norte Otra vez Oh nice Un ojo Es Belkoth 48.000 de vida Orbe de tortura Sientas a la portadora De la verdad Mirada fija Perdón Mirada de penitencia Fica mirada fija Lo que provoca Que los ataques De un único objetivo Se dirijan al campeón Durante tres turnos Le puedo quitar eso Me lo puedo quitar El debuffo Vale Me puedo quitar El debuffo No se lo puedo quitar Pues no Oye Sorpresa Te lo advertí Voy a poner metal Por si De azar Voy a pegarle Una hostia Cuidado Me lo voy a reventar Me voy a reventar No lo puedo estonear Vaya mierda Voy a hacer esto Te lo voy a reventar Un pico de hostia Laila hoy Cuidado O sea De 5.000 o 5.000 No te olvidaré Me da lo mismo La revivo ¿Cuánto quitará el ulti? Juan Está muerto La fortuna sonríe A los valientes Ojito chaval Esto es una mierda Este es el 23 Oye ¿Qué vas con esto amigo? Vaya mierda Curioso también es Es curiosete Pero vamos Que no es nada ¿Y esto que me dan? No veo nada Es para Yasuo Como un volcán ¿Son para qué? ¿Son para qué? ¿Son para Miss Fortune? Diario del campo de los Bastaya Me han dado para Hostia tío Esto me va a volver loco Porque Acabo de conseguir aquí Lo de Que es para Miss Fortune Dios Y me queda esto ¿Dónde está esto loco? Diseño de un ensamblaje De un gatillo personalizado ¿Dónde está esa puta mierda? ¿Y esto dónde está tío? La madre que me parió Y me queda esto también Dios sabe bien ¿Dónde está eso? Solo espero que no se me haya bugueado nada ¡Ay! ¿Puedo matar al Rasha Del Desgarrador? A un tío de estos ¿Rasha del Desgarrador? ¿Eso no lo he matado antes? Volverá el talón de recompensas Vale, vale, vale El puto cruzado Comandante Ledros Matar al comandante Ledros Este lo puedo quitar ya ¿Dónde estará este tío? Mantén a Rasha Al caminante Ledros Al comandante, perdón ¿Dónde estará ese tío? Un pequeño grupo de flores Se ha cruzado con un feroz guerrero En la isla de las sombras ¿Dónde estará el tío este? No sé, aquí solo Vale, un momento Lo puedo tener que transportar Hostia, ¿y esto? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Nada, nada, nada Te vuelvo ahí para atrás Y punto, ¿sabes? Menos mal Adiós No juegas Cámara de los gigantes Aquí tiene que haber algo Tiene que hacerse algo Gente con Senderos retorcidos Tiene que hacerse algo Con las estatuas Que se ponen Qué susto me has pegado Jose Zansu Loquete La madre que me parió Me he cagado, tú Cámara de los besan A lo mejor aquí Hay algo, ¿vale? Y todavía no lo estoy haciendo Que también puede ser Pero es que necesito Saber dónde está todo De más Los gatillos ¿Dónde están los gatillos? Estoy jugando Al Hound Te quedan en el Epic El de cazar Al Hound Showdown El de Crytek Eso no lo he probado, ¿eh? Dicen que está bastante guapo Vale Vamos a ver Me voy a ir al Me voy a ir al puerto ahogado Pero juegas con gente Bastante chico ¿No? Es como para jugar con Demás Solo no es Bueno, pues juegas solo ¿Verdad? Creo A ver, un momento Comandante A ver, por aquí El puto comandante No tengo ningún puto No tengo ningún puto ¿Dónde estará el tío este? El comandante Para matarlo Estoy por volver Aguas estancadas Y pillar la recompensa Tiene una cosa roja ¿Sabes lo que es? Pues un bug De algún enemigo arriba Joder, no lo sé No lo sé, tíos Vamos a ver Perdón Mapa de la región La academia Aquí no está ¿Vale? Porque te saldría Entonces Jardines de la academia Tampoco está Esto no puedo estar Cámara de los gigantes Aquí hay algo que hacer Pero no sé ¿Qué coño es, tío? Arboleda Aquí había otro Ah, de la conjunción Aquí había otra mierda Que te señalaba La mamorra no va a estar Y había un sitio Donde Tenías que evitar La niebla Las árboles estas Y aquí hay otro Cofre Que no se puede acceder Por algo en concreto Biblioteca de la agonía Nada más Aquí está El final boss El santuario de Ceres Está de final boss Tenderos retorcidos Y cementerio Ni puta idea A ver Un momento Coger aquí una cosa Bueno No, pero me han dado Un libro de no sé qué Gente Lo que no sé Es dónde está eso Ah, esto es Me da más vida Me da extraño Con información Sobre los Bastalla Tócate los Y me da más vida Y anillo Zarruma En épico ¿Sabes? Interesante Tengo mazo pasta Muchísimo dinero Muchísimo Muchísimo Puedo comprar Mira, esto es con lo que Me ha tocado antes Me he pillado sin querer Mierda, tíos Joder Bueno, es bueno Pero creo que lo tengo dos veces Ah, no No, aquí todo lo de la cura ¿No? Hostia, si tengo Uno de nivel 27 Rostro espiritual Aumenta un 20% De curación recibida ¿De dónde sale esto? Ha estado mucha pasta Hostia, qué susto Buenas, Fran Punto ¿Te has configurado el micrófono? Sí, claro ¿Con la aplicación de los JT? No, no Con la aplicación de los JT No configuro de nada Encima El micrófono es un Blue Yeti No se configura con eso O sea, se configura literalmente Con lo que te viene físicamente Thank you, thank you por los bits Lo que te Me asusta un huevo O sea, el Logitech Haces click Y ya está Y lo detecta ¿Será con la de NVIDIA? No, ni con eso Yo no lo configuro con eso Lo configuro con lo de Windows Y directamente ya Con lo que te viene aquí Ya está No hace falta más Estoy por cargar partida Son 28 Voy a cargar aquí Lo que he gastado para estar Lo tonto Vale ¿Tengo todo? Sí Vale, es cuando yo he hecho En defender el viento No sé qué Me falta un trozo de esto Seguro Son tres Me falta uno de estos De los esquemas ¿Dónde estará, tíos? Y lo de la raposa Flipas, eh Y el orden lo tengo Porque ya lo he rematado ¿No? Ay, tío Qué locurón, ¿no? Puerto Rado No sé qué hacer Yo tengo la 1080 No tienes opción, ¿no? Claro Claro Decirlo de La movida esa de No sé cómo se llama Para quitarle el El ruido de fondo Con El software ese De NVIDIA ¿Qué daño hay? Si yo esto lo subo a épico Y le pongo poder de ataque Y vida Será mejor, ¿no? Que esto Vale Y ahora le pongo ¿Cuánto le pondría? Vitalidad Hay vitalidad De encantamiento Tropa, se dio Tropa 2 La aplicación de G No suena ¿Por qué no? ¿La aplicación de G? No suena y también tiene sonidos en plan aplausos y tal que es de logitech por si no lo sabías pues bueno puedes probarla para ponerle cosas de de sonidos y toda la pesca no no sabe ni que se llamaba también tiene sonidos en plan aplausos y tal que es de logitech a esa es de logitech pero es gratis o es software libre de esos o no o es pay to win si es gratis en geu da más problemas que otra cosa no sé yo lo probaré directamente a lo mejor viene bien heroísmo puede atacar en 330 guau pero esto de dónde sale loco a la esquelética heroísmo aguante y poder de ataque esto tiene que ser a ver un momento claro si ahora yo me pongo a comparar aquí que el nivel 27 la otra es que mejor que ésta defensa física mágica daño adicional 200 200 200 400 cada año y cenar un montón este es de 27 y te aguante 400 claro pero si yo lo subo a épico es muchísimo mejor porque ésta es épica no es épica si yo lo subo al otro a épico esto se queda en la mierda chaval vaya locurón vamos a hacer cositas vamos a irnos para empezar vamos a irnos vamos a irnos a la recompensa no hay rumores no hay rumores vamos a estar en casa madre mía tíos la pequeña siempre ha estado toda la oferta pero de verdad está el mismo precio ¿Está en oferta? No, todavía no Lo tengo que mirar Tengo que pasar 150 Vale, cada uno da una cosa Reclamar Enrasa el desgarrador No he visto a este en ningún momento ¿Es un arparapodos? ¿O es un orbe? Andante negros Ayudanos a proteger aguas estancadas Lanteras dañan el caminante negros ¿Esto es aquí? Presagio de Randuin, chaval El escudo Pero, tío Ah, vale Es una barbaridad, ¿no? Más en la parte Tío, ¿dónde estará el cruzabelos Si el otro mecabo un sumo de agua? Comandante negros y cruzabelos Yo creo que está bugueado lo del cruzabelos Porque no lo encuentro en ningún puto sitio ¿Dónde estará el tío este? No está aquí No está aquí ¿Dónde es el fortum? ¿Vamos a mantener a raya? Descanso del varón Aquí hay una cosa que no he podido abrir todavía Laberintos Laberintos La flota Muelle Hostia, puta que locura ¿Dónde coño estará este pibe, tío? Mi comandante negros Hostia, mierda La pequeña de la de seis es una basura Sí, mejor la O la mediana o la grande La de seis es Un poco meh Hostia, ¿dónde estará el comandante De los cojones, tíos? Vamos a ir al mercado un momento Para pillar el anillo ese El legendario Tengo un montón de pasta Se te van dos teclas Para navegar por carapeta Ya ve, este cajón cuatro Es una muñeca Aquí no hay nada, tíos Hostia, vestido rayado, ¿eh? Porque quiero hacer todas las recompensas Y no sé dónde están esos dos Vamos a ver con este tío A ver qué dice He visto cosas difíciles Que otro es amarilla Está bueno Pero no era como eso Ah, pues no era legendario Un amuleto Un amuleto Es un talismán No tengo un talismán No hay un talismán épico ¿Han visto yo antes uno? No hay un talismán Estoy fumando un petardo, ¿no? Joder, me estoy gilipollas Esto vale ¿Qué coño lo quiero yo? Cuando me lo han dado me he quedado a cuadros Dos timos 800.000 timos Sé que puedo vender todo esto Pero claro A lo mejor ahí pescando Se pesca algo También en la ¿Qué coño está? ¿Qué coño está? ¿He aquí, no? Aquí hace calor Braum echa de menos el frío ¿Alguna vez has estado En el fondo del mar Grandullón? Entonces no conoces el verdadero frío No No Con las marcas ¿Qué más podemos comprar? ¿Alguna vez he estado tentado en pillarme el grande? Yo no sé si cogerme el grande o el mediano, la verdad No tengo ni idea, tíos Bueno, esto no era bueno Es el otro sumo, ¿no? Si viene de oferta el grande, el grande Y no el mediano Ah, que lo puedo comprar más veces Pero yo el anillo de Naso ya lo tengo ¿Esto ya lo compré? Es fuerte un suco No interesa nada más Disparcidas por aguas estancadas, chavales ¿Dónde está el otro cacho que queda? La atalaya era mejor He aprovechado ahora que estoy a haber bajado el battlefield ¿De aquí a donde me llego? ¿De aquí a donde me llego? Ya no me acuerdo de dónde es esto Había un sitio Que parecía que había que hacer algo Por aquí no Ah, mira, aquí Aquí es, gente Donde parecía que había que hacer algo, tíos Este imbécil ¿Me sale algo aquí? Pero no, no consigo Tengo Me quedan tantas cosas Que te lo juro Que estoy súper desubicado Y no sé ni por dónde buscar Y yo creía que había visto todo Me parto la polla ¿Me he dicho battlefield? Ah, que entendió rebajado el battlefield Que pone BF Para Friday Yo me parto la polla Digo, a lo mejor la han rebajado con un battlefield o algo Y se la ha pillado El battlefield nuevo o lo que sea Hostia puta Estoy ya pa' chopper ¿Dónde está el capitán negros de los cojones? La DEC por 100 Pero, ¿cuál? ¿La medial? Una presa en el mundo Uy, me cago Dios, lo he conseguido Pero no Esto es algo, eh Estás de coña, ¿no? Puedo huir, pero Me va a hacer gracia Reventarlos Como se fuesen moscas Volvamos al lío Es que aquí eres algo, ¿no? Es como para poner algo aquí Un orbe solar o algo así Tendría que coger un orbe Y traérmelo desde allí Y ponerlo aquí No creo, ¿no? Eso es muy raro Pero a saber, tío Déjeme, creo, cualquier cosa Pero bueno No Y falta también lo de la La figura benevolente De no sé qué cojones La figura de no sé qué mierdas ¿Qué hace? Estoy dando vueltas Buscando Intentando buscar, tíos Pero no sé dónde está Es que no sé Dónde puede estar La que es Katarina He escuchado relatos de Bastallas Que viven toda la vida Bajo el agua Los he visto ¿En serio? Tienen canción Son livianas Son livianas y etéreas Portan báculos Y se mueven por el agua Nada malo ¿Qué coño estará? Supongo que Están en mi caserón, ¿no? Tendré que ir con Miss Fortune Es al principio del todo, tíos Voy a ir al casero De Miss Fortune A ver si encuentro algo ¿Dónde es? Descanso del varón En el descanso del varón A lo mejor hay algo también El cruzabelos ¿Dónde está? Tampoco lo sé El hijo de perra Está aquí Aquí está La mierda esta De la cocina Que ya lo hicimos Espérate, porque ahora con Hila hoy Podemos hacer el bicho ese seguro Bueno, claro, espérate Espérate Porque le va pegando Con Miss Fortune A lo mejor Voy a poner con Miss Fortune Ahora A ver Y lo podemos matar Es que claro queda esto Ahora que me acuerdo Hostia, no he guardado La mierda quita Guardamos Miss Fortune Pero cari, ¿cómo cura Miss Fortune? Mira, voy a apagar igualmente Es que Hila hoy Lo malo que los tentáculos Esperan sí o sí Y ahí ya Olvídate Ahí ya Olvídate, tío Con Ari A lo mejor sí podemos hacerlo Porque con Ari Tiene 19.000 Vale Va a estar jodido Vale ¿Cómo es segura esta, tío? No Embecil Va a matar Coño, la pura mierda esta Moderada ¿Dónde está? Hay alguna mejor que esta pura mierda Superior, 500 y pico La de 500 y pico Celestial Hijo Tiene que ser Ari Tiene que ser Ari Por huevos Tiene que ser Ari La que La que le Pega a este tío Se tiene que curar Y tiene que pagar Cuando pegar Y la hoy es imposible Porque todos los tentáculos Van a pegar todo el rato Y se va a morir Lo que no sé si tiene suficiente vida Tiene mucha defensa Eso sí que sí Nadie me detendrá Man Man Te tengo Te tengo Te tengo Y no sea verdadero Hostia, claro Por eso le metía tanto de la Miss Fortune A lo mejor Si le pongo lo de... vale Bueno, ahí lo he metido bien Le tiro el ultito 8 Y le meto estados enterados a full Hostia, que tiene las pinas Se me ha tirado Pero vale esa puta mierda Tiene que ser Miss Fortune El que le pegue Pero tengo que poner el talento de que se cura Si no, no Si no, está jodido A ver Hostia, si tengo aquí dos Cárate Espérate, tío Voy a ponerle esto Tengo un aso de movidas, eh Tepeta y hace daño a los demás Fijando La mano con el reloj ahora mismo Vamos a ver Hostia, es que esto es un movidón, eh Los tentáculos Se queda mucho por el culo, eh No 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 Genera más mana Pues esto hace más daño Hace más mana, ¿no? Que el daño va a venir Muy bien Eh, vale ¿Qué tiene para curarse? No tiene nada más para curarse, ¿no? Me importa ¿No? Se cura 428 de vida Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esta puta mierda Me la voy a poner aquí ¿Algo más? ¿Se cura? No No Pues no hay más No Voy a ponerla aquí Voy a guardar así Con la configuración Y vamos a ver Qué tal con mi fort Ahora se cura Por lo menos Eh ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mi fort Un poco menos se cura Lo que pasa es que cuando pegue Los 800.000 disparos Ahí, ¿qué hacemos, tíos? ¿Como barrera o algo? Es que no sé Vamos a ver Vamos a ver Los cañones cansan Vale Tendrá que hacer eso, ¿no? Ahora es cuando hace la mierda la armadura, ¿no? Puede de ataque potencial Vale 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 Se cura muy poco Se cura muy poco Vale 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 Fija, ¿qué hago, tío? Es que no me puedo curar tanto como para... ¿Le he pegado cuando tenía lo de la... Esta del Kraken? ¿Me utiliza el otro, eh? Porque, claro, el Pyke... Si está invisible, el Pyke... No le pegará. Voy a probar con el Pyke también, eh. Porque, claro, el Pyke... Si no le pega, no le puede tirar el arpón. O sea, si no le ve, no le puede tirar el arpón, en verdad. En principio. Vamos a ver. Vamos a ver. Te lo advertí. Desperdiste la munición. Todo va... Bien. Eso espero. Otro objetivo abatido. Muy rápido. Pruebo con Ilaoi de nuevo. Que tiene lo del... Voy a probar con Ilaoi de nuevo, a ver. Que tiene lo del Kraken. Que son 800, 800, 800, 800, lo que se come de daño a la puta Ilaoi, coño. Por los tentáculos, ¿sabéis? Ahora tiene lo del Kraken. Ah, pero no pega daño verdadero, tío. Lo pegan los tentáculos. ¿Aprenderán o morirán? Bueno. No. ¡Ah! Es que mira, tío Tendría que curar A mí mismo No se va, ¿eh? No se le va esa mierda y sigue pegando ¿No estás de coño? Tengo hasta que se vaya Con nada Lo bueno es que me puedo poner azul, ¿eh? A lo mejor así Le bajo hasta Mira, me he curado Me voy curando Tío, ¿cuándo se va a quitar eso, coño? Que se de coña, ¿no? Dura hasta que se disipe O sea, lo puedo disipar con esto Me estás diciendo Es que me se lo quito Es que no le voy a hacer daño Me voy a hacer sobrecarga Me voy a hacer sobrecarga Vale Cada vez me hacen más daño Hostia, tío No entero de nada Ah, vale Ah, vale Lo que le tengo que hacer Vale, vale, ya entiendo Es que creía que tenía Nada, nada Nada, nada Soy gilipollas Yo sé cómo se hace esto Soy imbécil Es que Creo que Era que tenía que con esto Quitaba algo del enemigo No mejora, ¿sabéis? Y claro No lo puedo disipar Lo estoy intentando Ahora tú ¿No me voy a caer ahora mismo? Esto me viene a cada golpe Primera lección Le estoy quedando vida Pero por el cabezón, ¿eh? Creo que estoy roto Con un arma legendaria Por la luz de la diosa No sigue siendo eso Ah, porque se la dio eso Hostia, por cabeza No le voy a ganar Por peso La preparación es clave Se te pondrá a prueba Hasta que se disipe Es que claro Con esto Creo que le quitaba La mejora Coño Un putísimo Imbécil ¡ Ayúl No – Pero la letra Tranquilo, a mí. No me ha hecho ninguna vez el ataque ese Del cañón Debería ganar por cabezón Súper pesado No, que me curo Ni una vez más hacer el arco Al final si que no la puede ir Cuidado aquí Cuidadito aquí Aún tengo mucho que dar No, que me curo Me ha hecho crítico incluso Todo debe fluir Por fin Que pesadilla chaval He mandado algo Para puto ya subo El fragmento de Hanna Estaba en la lista Es Hanna Regalo de la madre Fue un movimiento Sombra carmesina Logro de enfloqueado La arena de tu reino La arena es tu reino Potencial absoluto Nivel 30 Vale, llega No hay nada, ¿no? No sé No sé cómo deciros esto Pero ya habéis derrotado Todo lo que se puede Oprender en este sitio Seguro que han desarrollado En algún sitio Podemos hacer el arma De Yasurdo Tú Pero claro Ahora Lo que yo Lo que a mí me intriga Es cómo coño Hacer el de Ari Y el de Miss Fortune O sea El de Miss Fortune Me queda una cosa No sé dónde está Ni el cruzabelo Ni el otro Ni el otro Gilipollas No, señores Ni este Ni este Comandante lerdo ¿Dónde estás, cabrón? ¿El cruzabelo Se está bugueado? ¿O qué? Porque no sé Dónde coño O sea No lo veo A ningún lado Vale Agregada Vibail Navaja de asalto Tengo todo Ya, tíos Me falta Lo de Lo de Brown Y estar Cargado En oro Lo de Brown Esto Esto que a lo mejor Lo consigo En Pues no sé Dónde Dónde La misión principal Puede ser En donde los besan Y que decía el otro tío ¿Sabéis? De esta manera Voy a ir a Casedón de Fortune Porque ahí a lo mejor Está Mi tacon Con mis Fortune Ahí a lo mejor Está lo que me queda Guau, vaya lío Y mira que me Mira que he ido Por sitios Indagando Por todos lados Pero Es jodido Joder ¿Crees que lo ves todo? Y ni de coña Ya tengo la navaja Por lo menos De ello absurdo Aquí tengo lo de Pike también ¿De coña Estará esto? Aquí dentro Esto se lo vi de antes A ver ¿Dónde coño Puede estar? Tío Es que estoy Torreado Porque No hace falta El personaje En concreto Porque antes Cuando lo consigues Te hablan Los demás Pues están aquí dentro Que aquí está Está algo guueado A ver Ojo está aquí Ah, no puedo subir Ay, hijos de puta Hostia Aquí hay algo Y no se puede abrir Es raro Ni idea Ni idea Como por un No me puedo hacer un arma Me voy a cagar En la madre Que los parió Me da mucha rabia A ver En el cuarto Aunque he venido aquí 25.000 veces Pero bueno Por si acaso Estará aquí A ver No sé Que quede el gatillo Es, ¿no? Ya tengo curiosidad Tío Porque es que esto es Nada Salto la tengo El de Gaviray Me queda solo esto ¿Samblaje de un gatillo? Pues no he echado A ver Voy a buscar un momento No he echado Conseguí los cinco diseños de Abigail, tengo dos, pasaron de fortuna, muelles, cerca de la góndola, Jared Hooks y muelles del carnicero. Este hilo, San Casero no puede tener ninguno en muelles, puede que tenga el otro de los reyes, cerca de la góndola, y lo de Reddit, más. ¿Ves? La cerón de fortuna, cerca de la góndola, Jared Hooks, unos galles Hooks. Gracias. 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 Para buscar las muebles. Muelles... Aquí, el de caserón Te lo he conseguido Mueyes del matadero Aquí Vamos a ver Cerca de la góndola hay uno, dice Bueno, esto no es por aquí ni de coña Vamos ¿De la góndola cuál? Hay 80.000, ¿sabes? ¿De la atalaya? 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 En la atalaya, voy a mover por la atalaya a ver si puede estar Y me la dan por culo, eh? Este está por aquí todo el rato Cerca de la góndola La góndola está aquí No, coño Entonces el papel parece que está en un esquema Coño, si está aquí, loco Está aquí de cerca de la góndola Tócate los putos pies Luego los muelles Ha dicho que hay otro La madre que me pare Bueno, los muelles del matadero ¿De dónde voy para los muelles? Mercado de los suburbios Cerca de la góndola ¿Dónde viene el camicero? El pa' abajo Muy desde el matadero Por aquí Por aquí he venido antes y no he visto absolutamente nada A lo mejor me tengo que retozar como un cerdo Bien, bien por todos lados Fliparía bastante, eh Si tendría que hacer eso Hostia, ¿y eso? ¿Y esa mierda? Bueno, es esto, que es lo mismo que hay aquí ¿Pero por qué se...? Ya es que me fijo en cualquier movida Pero es que lo veo por todos lados Un momento Aquí he venido antes Ha salido una grita Miserable Miserable Hostia, aquí hay algo, eh Me he quedado todo loco No entiendo What? ¿Dónde coño puedo conseguir el momento? O sea, este papel No me jodas ¿Puedo pasar por aquí o algo? 90 días para pasarte A ver, tío, es que necesito Quiero coger las cosas, quiero pasármelo del tirón ya bien Venga, tío, descansa Lo que te he ido, que descanses, tío A ver si ya, en la semana que viene, sí que le doy al bimol Al sol, perdón, a uno Pero no veas Ah, no Muelles del matadero A lo mejor el de los muelles ya lo conseguí, oye, es el que tengo Pero es difícil saberlo Es difícil saberlo Es bastante evidente, quiero decir ¿Puedo ir a algún lado a este cabrón? Miserable No entiendo por qué sale eso ¿Será eso? Ay, Dios mío Ya no sé ni por dónde está En el puente hay un papel Como ese, pero claro, es lo mismo No creo que sea ese ¿Puede ser este? No Es ese puto papel, tío Se me cago en Hostia, la que estoy liando Espérate, tío La que estoy liando por esto Tengo Uno, dos, tres, cuatro Me falta uno Jared Hooks ¿Qué es eso? Hooks son ganchos En almacén de los garfios dentados Aquí es Tengo que llegar aquí ¿Y cómo coño voy aquí? Ahí dentro hay otro Y tendría las almas de mi fortune Ya ¿Y de ahí no cogí yo ya uno? Hostia, ya estoy Estoy liado La salón de fortune tengo El de la cerca de la gondola también El de muelle carnicero también Falta ya de fortune Falta solamente ahí Vamos a ver el almacén de hogar ¿Estará aquí? No Puede ser algo sencillito, tío Si no tener que dar tantas putas vueltas Estaría bien que fuese algo de esto La verdad Bueno, pues dentro va a haber enemigos Ya lo sabéis Voy a tener que retorzar A ver, este papel Tengo que buscar papelitos Sí señor Voy a irme, ¿eh? Sabéis Voy a irme Los cañones Los cañones canto Vale No lo hago por culo Es que el tío no te lo dice, chaval Eso es una jodienda, ¿eh? No lo chemicals Donate No lo digo Acho que la gran figura Alcó Lo hago por culo Bueno Tu tienes que irme Vamos a ver Tengo la gran figura No hay No hay No hay No hay No hay Ostras No hay No hay No hay Me voy a puto reventar pesado Los cojones pesado Son dos oleadas Refrescante Espera que te lo agradezco Yo no te pido Otra marca en mi pistola El orbe de aro me molaría también No vas a que saber No olvidarán eso Fuera Ahora estás en movimiento Eso tiene que doler Por aquí Este papel Hostia muda Voy a saber cuál es Es que a lo mejor está aquí dentro Incluso Voy bajo Ah no es bajar Me he cagado Pero por la escalera Que no están Pero por medio subo Hoy me he cagado Digo Día de algo Pero no Joder A ver Mira aquí Coger escaleras Que ya están puestas aquí Pero se ha bugueado ¿Cuál es algo de él? Ha cerrado Imposible de abrirla Tiene que estar aquí En los garcios dentados Esto Hostia puto La única que queda Esos unos pesados De mierda Coño Nunca nos detenemos Quienes ahora sois Coño De matarlos Porque No van a estar Dando vueltas Todo el rato No No Eres nada No No Muchas gracias Muerto Muerto Acabamos de empezar Como me mate Este bicho Me voy a reír Hasta los dignos Necesitamos ayuda No te cubres Me hacía falta No os detengáis Puedo saborear el miedo Lo que mete Los tentáculos Travizos Travizos Saliendo De esas Primera lección Vale Vale ¡Al suelo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Esto me hace sonreír! ¡Muertos tiene una putísima verdad de pesados, coño! Voy a buscar tranquilamente, coño. Y aquí otro, ¿sabes? Voy a saber dónde coño es. Puede ser cualquier cosa, tíos. Creo que ni te lo pone, ¿eh? Es que ni te lo pone eso. Porque tiene que estar arriba, ¿no? No tengo miedo. ¿El saboteador ese? El saboteador ese da igual. Estos son con mierdas. No. No tengo miedo. A ver. Gracias. Esta otra vez. ¿Acabamos de empezar? No se siente nada El siguiente Quedan 3 todavía Tres oleadas Tres pesados ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Es que voy a utilizar Porque son las pelotas ¿Sabes cómo te las apañas con esto? ¿Sabes lo que voy a hacer? 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 Supongo que será aquí arriba, ¿no? ¿Dónde está la mesa? Esa es la mesa esa A ver algo ¡Qué santo eres! ¡Me cago en la madre! 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 ¿Cuánto meter ulti? De la gente no lo he usado, ¿verdad? ¿Me metrá 5.000? ¿Tiene que estar aquí, tíos? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el jar, en este? O el... Según se ha hablado. ¿Y si no dice? Una. Ah, hay muelles. A lo mejor está en muelles normales. Y aquí sí que lo cogeis, ¿sabéis? Pero aquí me da toda la vuelta. Me da toda la vuelta, mucho. Y está buscando por todos lados. A ver si es que está aquí en la puta, ¿ves? Pero no. Ahí va. Vale. Vale. Aquí cogí algo, tíos. Es que ya no sé... No sé si cogí algo aquí, ¿eh? No sé. No tengo miedo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Tendría que decir, ¿no? Antes salía como una lupita. ¿Lo veis? Yo voy a reventar. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Aquí parece que no hay nada, ¿eh? Yo no recuerdo haber cogido nada aquí. Aunque a lo mejor sí, no sé. Yo voy a reventar para que me dejen tranquilo. Vámonos. Mercado de los Suburbos. ¿Ves? Puerto de los Muelles. ¿Tiene el Puerto de los Muelles? Debe haber algo. No. 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 Vaya locura, tíos. Esto es buscar una puta aguja de un pajar. Vamos a ir por tramos. Vamos. Barricada de los Palos. Ah, no. Es aquí. ¿Dónde? Suerte. Es por aquí, entonces. Vamos a ver. Vamos a ir por tramos. A ver, aquí. por esa puerta se puede ir o algo no parece aquí tampoco es la rumoróloga de que hago no hay algo de nivel 30 no hay nada no todo esto bueno, espérate hostia esta guante tan es acá sangriente lo otro me lo quita pero bueno a ver aquí, espérate lo siento de parte de todos gracias ¿por qué? ¿a qué te refieres, muchacha? no está listo para contarlo no creo que lo esté nunca curioso ¿y estás lista para contarme dónde está el puro trozo que me queda? estaría bien no creo que es aquí dentro no creo que es aquí dentro ni de puta coña me grabo me grabo que ya estuve no no falta un trozo que a saber dónde está sesentemita mira aquí esto no, esto es un cacho de papel tal cual pero es que lo gracioso es el mismo cacho de papel está en otro sitio y es esa pura mierda ¿sabéis? vamos por aquí ahora vamos por aquí arriba es que me retozo ya para cualquier sitio ¿dónde estará eso? ya me he ido aquí he ido hasta aquí va a ser por aquí puto paro tiene muelle aquí donde la bomba ¿no? no creo porque es por donde la bomba me queda un cacho y no lo voy a poder coger esto es cierto esto es de verdad vaya es posible es que no sé por qué me da que está donde los garcios dentro pero es que me he revisado cartongo creo yo ¿no? de llo ¿no? ¿no? ¿Es ese papel a lo mejor? Joder, es que no sé ¿Puedo ir por aquí si hablo con este? Ah, no, me cago porque justo lo he visto aquí Pero claro Es de la tía esta Y es que me rayo con cualquier movida, tío Este tío no me deja pasar, eh No puedo pasar ¿Suba allá arriba? Hay un papel, eh Me parece estupendo, pero... ¿Te mueves? Este tío como loquito ¿Y subo arriba? Supongo que sea eso de ahí arriba ¿Qué me queda? Por cierto Vamos a ver si te lo puedo hacer Esto no lo sé donde se hace ni enteramente No tengo nada Ni símbolo de raposa helada, ni ignia, ni nocturna No tengo ningún orden Me falta un cacho De lo de la vida Me queda un no, tío ¡Cúbio! 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 ¿Descanso? ¿Saldrá otra vez el tío este aquí en medio? Me cago en la guardia, me parece. ¿Y esto? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Operation Straser. Es que encima es calcado uno de otro tipo. En el mismo 800.000 si se copian los a otros yo me parece muy mal. No haya puto tema, tío El único que está bien es del de Millenium este Millenium Jerez O menos ha dicho donde está cada cosa Más o menos, o sea Te dice dónde puede estar Y ahí tú te buscas las castañas Pero lo demás ¿No? Gracias 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 ¿Viste? Vale Ah, mira, aquí te lo cuentan Luego regresa a Irani Toma el camino del norte Lee todos los libros con la playa Línea, escena, corto, no sé qué Consigue la prueba, eh Lo entendí, se ha previsto el libro, no sé qué Cinco partes Miss Fortune, la oficina principal, a la izquierda Vale Ya lo sé Rock, Harbour, la hipereta, no sé qué Ah, mira, está en el Faro Está en el puto Faro, parece ¿Faro? Pues eso ya lo cogí en el Faro, eh A lo mejor Es el único sitio en inglés que parece que lo dicen Y te lo muestran todo claramente, tíos Aquí ¿Qué es? No, aquí Se lo pone ahí Entonces es arriba Y la segunda Se con flor Mano ¿Eso del suelo? ¿Qué es eso? Joder Último trozo Gracias Página web inglesa de los cojones Muchas gracias, coño Joder, tíos Me cago en mi vida Hasta conseguir esta puta mierda, chaval Vale, ahora sí que nos vamos a tomar por culo de aquí Y ya vemos cómo se hace lo de Ari Me voy a comprar el amuleto ese También lo digo Eso vamos, lo sabéis todos El amuleto ese que da daño Mira, lo voy a pillar Tengo un montón de pasta Tengo 90.000 Podemos comprarle A un tío Runas Por Por dinero También Está todo por culo Madre mía, tíos Son las 4 de la mañana Creo que voy a forjar las armas Me voy a ir allí Voy a forjar las armas Voy a poner las chetísimas Voy a ver cómo son las armas y demás Y lo dejamos por hoy, eh Y el último streaming ya O sea, el siguiente streaming ya Sí que va a ser Lo último, lo último, lo último ya Porque esto es Un gante Y encima las recompensas, loco A lo mejor está Yendo a la cámara de los Besami, eh La recompensa esta que no he visto todavía Vámonos Me tengo que ir con Ari Por tomado Me quedan 60 todavía Ah, vale Porque saben los últimos, ¿no? Que están por ahí Lo que pasa es que la niebla No sé cómo quitarla En el otro sitio, tíos ¿Cuánto? Aquí hay algo El máximo nivel es el 30 No hay nada más Curioso Curioso Cuánto menos Y ahora te cae a Death Thresh Vamos a ver A ver las armas de Miss Fortune Y del Y del Y del Del yassurdo Se viene Se viene Se viene ¿Ya subo primero? A ver Qué bonito, tío una hoja envuelta en rayos encima de la sobrecojadora poder de la tormenta desaltada la baja de salto es una arma idílica para un auténtico grado del viento y permite que su portador canalice la esencia de la propia tormenta no se interpongan la baja de salto una arma legendaria se viene un par de armas con esa música la verdad es a partir del esquema de la misma tiene ahí fortuna estas historias establecen la luz de su memoria incapaces de hundir un galeón entero y tan hermosas como letales lo siento de dios he sido desesperado dando vueltas pero ganas que quería encontrarlo vale la perseverancia ay no me gusta tanto es que lo de la sobrecojadora me interesa creo pero ya sube dios baño verdadero es buenísimo dios siete mil y pico cuánto es esto ocho mil y pico pero es que para cada turno genera sobrecarga para qué coño quiero esto tío si yo con cada tentico genero sobrecarga suena un poco caca en ese sentido puedo poner otra cosa entonces es que carayasco todavía no le he puesto todo espérate le voy a esta no veas no también lo que te digo esto tenés más oro farmeas un poquito voy a dejar eh porque vamos farmeando oro que tampoco viene mal vale porque le voy a poner a Yasuo todo esto un momento 10.000 de daño le he dado toda la vida a lo mejor que con Yasuo eh gente no veas loco voy a poner monóbulo 10.008 de daño y tiene siete mil y pico de vida tiene más vida bueno tenía nueve mil en verdad la mis fortuna antes what the fuck no tiene esto no tiene otra cosa mejor creo si le pongo esto en épico es la hostia tú el rostro espiritual es la fiesta 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 le puedo meter aquí daño subirlo a épico no es tontería para la juguera es que aquí hay anillos que claro tiene que haber un anillo mejor y todo tiene que haber un anillo mejor y todo esto lo voy a subir a épico pero vamos del tiro ¿sabes lo que se viene? todo lo que se viene sigue teniendo más poder de ataque pero claro la vida me ha subido que flipas ahora le ponemos lo del encantamiento este de heroico que locura eh es que no me renta no me renta ponerle eso ahí la voy me renta otra cosa había otra cosa tropa ¿no? aguante y poder de ataque aguante y poder de ataque el de tropa no está mal lo que pasa es que le da más aguante que poder de ataque pero sigue siendo bueno le da más aguante Voy a hacerlo A ver A ver Ahora no, eh Ahora no es tan bueno, cabrón Aunque bueno, si le pones el otro Daño adicional 152 151 Si le pones el A ver si puede ver el ataque Ahora sí que sí 15 milibico Tema las curaciones Son mejores todavía Perfecto Con la gente Lo voy a dejar por aquí Voy a guardar Un 80% Todavía me queda Madre mía Madre mía Tú Porque lo del Yasuo Puede ser Canteo, eh Pues ya lo voy Visto Lo que mete el Yasuo Lo que pasa es que tendría que cambiarle Un momento Las runas Esto es muy bueno 28% Y daño los golpes críticos Es una locura Es una locura Por ataque Un 15 A turno Un 20 15% Por ataque No, esto me interesa 18% Tenemos que comprar Runas El Yasuo Le quedan por poner En un 20 El 80% Los Gatos Un 2 20 por ciento 41 20 por ciento 9 de ataque 50 por ciento 51 200 por ciento si le metemos esto y pase lo que mete el anto detalle daño adicional por el periódico daño crítico daño crítico o sea esto es lo mismo con dos más le meto más probabilidad todavía ya veis con dos runas más le meto esto le mete a 200 y pico y le pondría a 61 por ciento el crítico bastante tocho eh bueno ataque le sube bastante joder es que son 10 mil vaya locura tíos pero el crítico un 5 también un 10 ya ves que esto es un 10 lo ves un 20 voy a atacar un 20 va a ser un 15 más un 5 y luego faltaría dos runas y se lo pones a esto y es jesucristo ya ya sube todavía no porque aquí no hay nada que meta sangrado ni nada 4 por ahí hay que desacumular hasta 8 veces cada vez que ataca no es tonto ya tan bobo eh 12 por 5 le mete lo de que generes quemaduras y cosas así o sangrados un canteo eh el arma de mi fortune lo que pasa es que no tiene tanto daño como Yasuo eh Yasuo es una burrada de daño por ataque en quinto hay que quitar todo esto ¿vale? voy a poner esto nada el cual ya tengo un 1 de un 2 que se va abriendo joder de ataque y no y el crítico ha subido y 3 por ciento por la cara ahora ya no genera sobrecarga por el crítico durante una acción de 100 tómaras ni ya más del 58 así o aquí a por eso no subía y añadir una bendición en la barra iniciativa que permite que el campeón de este de acceder a los enemigos igualmente el 20% de la vida máxima de esos enemigos no me interesa esto me gusta más este ojo certero perfectamente puede atacar un 4% entre los golpes críticos según el resto de la batalla madre mía es una locura ¿no? quedaría uno nada más hostias tú hay un montón de bollas aquí que hacer ¿eh? hay que verlo bien guardamos y nos quedamos aquí se finí por hoy se finí por hoy válgame el señor mañana nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos